Hola a todos los amantes de las novelas ligeras. Soy SQ Novelas Ligeras, les traigo una nueva recomendación que estoy seguro que les encantará. Si disfrutan de historias emocionantes, llenas de acción, entonces esta próxima novela es justo lo que están buscando. Pero antes de empezar, me gustaría pedirles su apoyo con un me gusta, compartiendo este vídeo o suscribiéndose a mi canal para que no se pierdan ninguna de mis recomendaciones. Y, si quieren apoyar aún más el canal, también pueden hacer una donación a través de Paypal. Sin más preámbulos, ¿Quién eres? Lin Shio miró a su emboscador y cuestionó. Pero la figura negra no tenía planes de responderle. En el siguiente instante, la espada que se clavó en la roca se sacó y atacó a Lin Shio nuevamente. So, la espada atravesó la barrera del sonido y produjo una fuerte explosión. Lin Shio se tensó e inmediatamente evitó el ataque entrante. Mientras esquivaba, Lin Shio apuñaló hacia adelante con su espada. Sonido metálico. La reacción de la otra parte no fue lenta y usó directamente su propia arma para chocar con la lanza de Lin Shio. El choque produjo chispas. Lin Shio no pudo ver la apariencia de la otra persona debido a la oscuridad, pero sabía que era un hombre. Asombro del Fénix. Lin Shio agarró con fuerza Darker Gespear y lo giró para producir un Fénix. La aparición del Fénix inmediatamente iluminó todo el lugar. Esto permitió a Lin Shio ver la apariencia del enemigo, revelando a un hombre de mediana era. Sus ojos estaban llenos de intenciones asesinas mientras lo miraba con odio. Lin Shio frunció el ceño, no lo reconozco, pero... El Fénix voló en línea recta y chocó con el hombre. ¿Estallido? No esquivó y usó su propia espada para cortar al Fénix. Un sonido solemne salió cuando cortó con su espada. El Fénix de Lin Shio fue cortado por la mitad por el movimiento de la espada. El aterrador resplandor se disipó instantáneamente en el aire. ¿Cómo es eso posible? Las pupilas de Lin Shio se contrajeron ante el repentino cambio de evento. Awe of the Fénix se ha vuelto mucho más fuerte desde que lo he estado usando constantemente, pero en realidad lo cortó por la mitad. ¿Qué habilidad usó para incluso cortar las llamas por la mitad? Antes de que Lin Shio pudiera reflexionar más, la espada del hombre de mediana edad esató algunos destellos fríos que volaron hacia Lin Shio. Tan rápido. El hombre se movió como una figura negra y apareció ante Lin Shio. Cortó a Lin Shio con su espada. Aunque Lin Shio intentó esquivar el golpe de la espada, todavía lo golpeó. En este momento, el traje de combate de escamas de fuego brillaba de color rojo intenso. La espada no atravesó su traje de combate, pero el inmenso poder lo obligó a retroceder unos pasos. Inmediatamente sintió el doloroso e insoportable impacto en su pecho. ¿Traje de combate de escamas de fuego? El hombre de mediana edad miró el traje de combate que tenía puesto Lin Shio porque su espada también se había vuelto roja. Inmediatamente frunció el ceño al ver esto. ¿Quién te envió? Lin Shio lo miró y cuestionó. Se había encontrado con muchas personas y estaba pensando quién habría enviado a este hombre para quitarle la vida. ¡Ja ja ja! Al escuchar sus palabras, el hombre comenzó a reír. De repente se retractó de la sonrisa en su rostro al segundo siguiente y su apariencia se volvió siniestra. ¿Estás preguntando quién soy? ¿Mataste a mi gente, y estás preguntando quién soy? Lin Shio frunció el ceño, ¿Mate a su gente? ¿Suchen, Zou Uenao, los recuerdas? El hombre de mediana edad agregó inmediatamente después de ver el rostro ligeramente confundido de Lin Shio. Las pupilas de Lin Shio se contrajeron en el instante en que salieron los nombres. ¿Es el grupo que los respalda el que está tratando de matarme? ¿No los mataron? Soy el presidente del grupo, Sushie. Sushie era mi hijo. La expresión del hombre llamado Sushie se volvió fea mientras rugía. Al mismo tiempo, cargó contra Lin Shio extremadamente rápido. ¡Clan! 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 Al igual que antes, las técnicas de espada del hombre eran afiladas, lo que no dejó a Lin Shio más remedio que usar su lanza para bloquear los ataques. La colisión produjo numerosos sonidos de choque. Las chispas continuaron parpadeando en la oscuridad. Sostuvo Darker gespear con fuerza y... paró los ataques de la espada, lo que provocó que la mano de Lin Shio se adormeciera. Lin Shio activó el ojo analítico para observar al hombre que tenía delante mientras detenía los ataques. Cuando vio la información, la expresión de Lin Shio se volvió fea. El hombre era en realidad un guerrero de rango 7. La fuerza de un guerrero de rango 7 era extremadamente poderosa. Lin Shio ya sufrió mientras luchaba contra Zou Uenao y para luchar contra otro guerrero de rango 7 ahora, Lin Shio todavía sentía la presión. Bei muere. La espada de Sushi lanzó un aura de luz y apuñaló a Lin Shio. Zou, Lin Shio vio un destello blanco cuando la espada apuñaló directamente su cabeza. En medio del peligro, una luz azul pálida apareció ante Lin Shio. La espada de Sushi era extremadamente poderosa hasta el punto de que nada parecía poder resistir su poder. En ese momento, la espada que rebosaba poder fue bloqueada por la barrera azul pálido y se debilitó sustancialmente. Sonido metálico. Lin Shio lanzó Darker Gespear y bloqueó el ataque. Esto es esfera. Sushi se sorprendió por lo extraño que apareció. Si no fuera por la apariencia de la tenue barrera azul, el poder producido por el ataque podría matar a Lin Shio. ¿Quién hubiera pensado que la barrera bloquearía el 50% del ataque? ¿Cómo puede una esfera ejercer una capacidad defensiva tan aterradora? HMPH. Lin Shio no respondió. La habilidad pasiva de su título de guerrero de rango 5 se había activado con un 30% de probabilidad de reducir el daño de un ataque entrante en un 50%. Lin Shio no sintió que fuera tan poderoso, pero este pensamiento cambió en este momento. El efecto era simplemente blasfemo. Uno tenía que saber que este efecto era efectivo para todos los guerreros sin importar el rango, mientras fuera un ataque, podría ser bloqueado. La probabilidad del 30% se consideró extremadamente alta. Mientras pensaba en esto, Lin Shio levantó Darker Gespear y comenzó su contraataque. Intención profunda, tormenta torrencial de rosas. Los ojos de Lin Shio brillaron con una luz cuando desató Darker Gespear a una velocidad extremadamente rápida. ¡Sou! 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 Las puñaladas produjeron explosiones de vacío. La lanza se movió como un dragón y produjo más de 10 figuras fantasmas hacia Sushie. La expresión de Sushie cambió cuando vio el ataque. No pudo bloquear los ataques y decidió retroceder. En ese corto lapso de tiempo, Lin Shio había desatado demasiados golpes que incluso un guerrero de rango 7 como él no se atrevía a enfrentar. Querer irse. Lin Shio resopló. Aunque era un guerrero de rango 5, no le tenía miedo al guerrero de rango 7 e incluso cargó contra él. ¡Clan! 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 La expresión de Sushie cambió cuando usó su espada para parar. Las dos armas chocaron sin cesar y produjeron sonidos metálicos de colisión. Mocoso, parece que puedes sostener tu propio peso. Sushie resopló con frialdad mientras detenía los ataques de Lin Shio. Sus ojos arrojaban ira y veneno por la muerte de su hijo. Odiaba a Lin Shio hasta la médula. Justo cuando dijo eso, su cuerpo desapareció de repente. ¿Dónde está? Lin Shio apuñaló hacia adelante con Darker Gespear y no golpeó nada con la repentina desaparición de Sushie. Lin Shio no sabía que Sushie había aparecido detrás de él y lo había atacado. Ve y muere. Sus ojos estaban llenos de intenciones asesinas mientras cortaba el cuerpo de Lin Shio. Este golpe cortó el cuerpo de Lin Shio por la mitad. Estallido, fue un corte perfecto ya que el cuerpo de Lin Shio se dividió perfectamente por la mitad. Finalmente está muerto. Aunque Sushie odiaba a Lin Shio hasta los huesos, sintió que algo andaba mal cuando vio con qué facilidad mataron a Lin Shio. No salió sangre. No, algo anda mal. Pero justo en este momento, Sushie de repente sintió un aura poderosa desde atrás. Detrás de mí. Sonido metálico. La espada en su mano inmediatamente bloqueó su espalda. Sintió una fuerza extremadamente poderosa estallar en su espada. Se volvió para mirar y vio que Lin Shio había aparecido detrás de él. Lin Shio se centró en él y continuó atacando con Darker Gespear. Pero Sushie reaccionó lo suficientemente rápido y paró Darker Gespear. ¿Qué habilidad es esta? Sushie lo miró y preguntó. La persona a la que había acuchillado se sentía como un fantasma. No tienes que saberlo. Lin Shio respondió con indiferencia mientras desataba aún más ataques. Aunque Lin Shio había tomado la iniciativa de este ataque, sintió que no podía ocupar la ventaja. La defensa del hombre era impenetrable e hizo que Lin Shio se sintiera impotente. Su imagen de espejo podría dividir dos cuerpos, uno fue asesinado y a Lin Shio le quedó otro barra. Lin Shio sintió que tenía que reservar esta imagen de espejo restante para usarla en un momento crucial. De lo contrario, estaría en problemas. ¿Es mi turno ahora? Después de bloquear los continuos ataques de Lin Shio, Sushie se burló y se burló. En ese instante, de repente aplastó la lanza de Lin Shio y usó su espada para apuñalarlo. Las pupilas de Lin Shio se contrajeron al ver esto. Inmediatamente sostuvo el eje de Darker Gespear con ambas manos y bloqueó el ataque. ¡Clam! 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 Pero Sushie no se detuvo con un solo golpe en su represalia y desató una andanada de ataques. Lin Shio sostuvo Darker Gespear y bloqueó implacablemente, los golpes de la espada hicieron que Darker Gespear temblara incesantemente. Las manos de Lin Shio se habían entumecido. Un solo corte sorprende a los cielos. Sushie rugió de repente cuando la espada desató cuatro destellos de luz. La espada aterradora ki salió disparada de su espada. El aire alrededor se distorsionó cuando el horrible ki de la espada estalló. El poderoso ki de la espada se elevó hacia Lin Shio. La expresión de Lin Shio cambió. Habilidad de diamante. Esta fue definitivamente una habilidad de diamante. El ki de la espada aún no había alcanzado a Lin Shio, pero pudo sentir el dolor penetrante. So, en ese instante, el cuerpo de Sushie desapareció repentinamente de su lugar original. Cargó hacia Lin Shio con la intención de destruir a Lin Shio. Estallido, la espada le permitió penetrar a través de Lin Shio. Apareció un gran agujero en el pecho de Lin Shio. Pero como antes, no salió ni una onza de sangre. Este fue el efecto de Mirror Image. Lin Shio había activado el cuerpo restante. Inicialmente pensó en usarlo para matar a Sushie, pero el golpe de espada de Sushie fue demasiado aterrador. Si no utilizara Mirror Image, podría ser él quien muriera. H.M.P.H. Truco insignificante. Pero Sushie no estaba tan conmocionada como antes y resopló. En ese instante, cargó hacia la otra dirección. Lin Shio apareció pero inmediatamente vio una figura negra delante de él. ¿Cómo supo que debía venir aquí? Sin duda, fue Sushie, pero ¿cómo supo él la apariencia de Lin Shio? La expresión de Lin Shio cambió una vez más. Y la espada en su mano todavía tenía la capa de ki de espada que distorsionaba el aire a su alrededor. Había conservado la mayor parte del poder de su golpe anterior y no lo utilizó en absoluto. Mocoso, ¿crees que caeré en el mismo truco dos veces? Sushie se burló. Lin Shio miró a Sushie en este momento y la expresión de su rostro cambió drásticamente. La fuerza de este hombre era realmente aterradora. Según lo que dijo, Lin Shio probablemente no era rival para él. Lin Shio lo miró y al momento siguiente, su cuerpo se precipitó hacia adelante con una fuerza repentina. ¿Todavía te atreves a correr, eh? Sushie vio que Lin Shio no solo no quería esquivar, sino que incluso corrió hacia él y se sorprendió de inmediato. Pero incluso cuando estaba sorprendido, tenía una mirada siniestra en su rostro, luego sostuvo su espada larga llena de un aura de espada aterradora en su mano y atacó a Lin Shio directamente. Silbido. La espada larga tuvo un destello frío cuando corrió directamente hacia Lin Shio. Dragón celestial destroza la ciudad. Lin Shio no dudó en absoluto. En el momento en que la lanza apuñaló, usó esta habilidad directamente y ésta fue considerada la más fuerte hasta el momento. Con el uso de la habilidad de Lin Shio, en este momento, la poderosa fuerza de la fuente en la lanza Dark Edge emitió una gran cantidad de materia negra. Y en el siguiente instante, estas sustancias negras se convirtieron en un dragón negro y cuando la lanza de Lin Shio lo atravesó, el dragón negro también impactó el cuerpo de Sushie. Habilidad insignificante. Mirando la lanza larga que Lin Shio empujó y el dragón negro aterrador, Sushie pareció un poco sorprendido, pero no detuvo el movimiento en su mano mientras su espada larga con un aura de espada aterradora apuntaba directamente hacia el cuerpo de Lin Shio. Auge. La espada larga de Sushie con un aura de espada poderosa atravesó directamente el dragón negro de Lin Shio y golpeó el cuerpo de Lin Shio directamente. Dan. En este momento crítico, Lin Shio instintivamente retiró la lanza que había sido perforada y bloqueó la espada larga que Sushie apuñaló. En este momento, Lin Shio salió volando directamente del impacto. Y sintió un dolor severo en la mano que sostenía la lanza Dark Edge y la sangre fluía. Estallido. Con un sonido sordo, el cuerpo de Lin Shio golpeó directamente un árbol detrás. Todavía estás un poco demasiado débil. Sushie miró a Lin Shio, quien fue enviado directamente a volar debido a su espada y dijo con frialdad. Esta era la fuerza de un guerrero de rango 7. Sushie sostuvo la espada larga en su mano y continuó caminando hacia Lin Shio. Sus ojos estaban llenos de intenciones asesinas. Esta vez, quería matar a Lin Shio directamente. Lin Shio, que golpeó los árboles detrás de él, sintió un dolor agudo en el cuerpo. PFF. Probó algo dulce en su garganta y vomitó una bocanada de sangre. Maldita sea, la brecha entre un guerrero de rango 5 y un guerrero de rango 7 era realmente demasiado grande y no era rival para este tipo en absoluto. Y aún no ha activado la habilidad de un título de guerrero de rango 5, de lo contrario, después de resistir el 50% de su ataque, era posible que Lin Shio causara un gran daño. Mirando a Sushie, que ahora caminaba hacia él con una espada larga, los ojos de Lin Shio se entrecerraron. El tiempo de enfriamiento de la habilidad furia había terminado y ahora podía usar la habilidad nuevamente. Cuando venga, Lin Shio activará directamente la habilidad furia y podrá atacar. ¿Dónde encontraste esta espada? Pero en este momento, una voz vino desde detrás de Lin Shio. ¿Quién es ese? Al escuchar esta voz, las expresiones de Lin Shio y Sushie cambiaron al mismo tiempo. Debido a que los dos no escucharon la voz de nadie cuando estaban peleando en este momento, entonces cuando escucharon esta voz, ambos se pusieron alerta al mismo tiempo. La luz de la luna era muy brillante esta noche y brillaba directamente a través de los árboles. En este momento, Lin Shio miró hacia atrás y pudo ver claramente a un hombre alto y robusto que se acercaba. Llevaba una espada larga en la mano. La espada larga parecía ser muy delgada, pero bajo la luz de la luna, había claros rastros de luz fría en ella. Era obvio que no era un arma ordinaria. No es esta el arma de Ludoyue. Cuando Lin Shio vio esto, las pupilas de sus ojos se contrajeron. La espada larga de Ludoyue y la mochila de Lin Shio se colocaron en la enorme roca detrás. Debido a la batalla con Sushie, Lin Shio no llegó a la espada larga ni su mochila. Al ver a este hombre caminando con la espada larga de Ludoyue en este momento, el cuerpo de Lin Shio se tensó instantáneamente. ¿Quién eres? Sushie miró fijamente al joven que pasó, con los ojos llenos de intenciones asesinas. ¿Este tipo es cómplice de ese niño? Sushie pensó para sí mismo en este momento y apretó con fuerza la espada larga en su mano. Porque podía sentir que este hombre era muy fuerte y no era más débil que él mismo. Dime, ¿cuál de ustedes tiene esta espada? El hombre miró a Lin Shio, luego a Sushie, y dijo con indiferencia. Bájalo. Lin Shio miró al hombre con una fuerte intención asesina en sus ojos. Aunque Lin Shio podía sentir que este tipo era realmente fuerte, escuchar sus palabras hizo que todo el cuerpo de Lin Shio se tensara. ¿Este tipo tiene enemistad con Ludoyue? Oh. Al escuchar las palabras de Lin Shio, el hombre mostró una mirada de sorpresa. Miró a Lin Shio y dijo en voz alta. Entonces, ¿conseguiste esta espada? Te dije que lo dejaras. Lin Shio miró al hombre y dijo en voz alta. ¿Estás loco? El hombre miró a Lin Shio y mostró una mirada de interés, pero en este momento, Sushie, del otro lado, ya se había precipitado, sosteniendo la espada larga en la mano y estaba a punto de atacar al hombre. Porque claramente sintió que el hombre parecía ser muy fuerte, si no lo mataba primero, sería una gran amenaza para él. HNG. El hombre sintió que Sushie corría hacia él y resopló con frialdad en este momento. En el momento siguiente, sostuvo la espada larga de Ludoyue en su mano y bloqueó directamente al atacante Sushie. Dan. Cuando las dos espadas largas chocaron, resonó un fuerte sonido. Chico, no te metas en mis asuntos. Sushie miró fijamente al hombre y dijo oscamente. Las personas que se atreven a decirme esto ya están muertas. El joven no entró en pánico en absoluto y respondió con indiferencia. En el momento siguiente, los rayos de luz brotaron de la espada larga de Ludoyue. Wosh. En este momento, mientras el hombre agitaba la espada larga de alas delgadas en su mano, se escuchó un sonido cortando el aire. Parecía haber una tenue luz fría en la espada larga de alas delgadas. Podías sentir su poder letal con solo mirarlo. Dan dan dan. Las pupilas de Sushie se contrajeron cuando vio esta escena y con la espada larga en la mano, continuó bloqueando los ataques. Cuando la espada larga chocó con la espada larga que el hombre cortó, hubo un sonido de colisión de metal uno tras otro. Sushie siguió retrocediendo, sus ojos estaban llenos de sorpresa. No esperaba que este hombre fuera tan fuerte y parecía un poco abrumado. Maldición. Sushie gritó de repente y agarró firmemente la espada larga en su mano y estaba a punto de usar su habilidad. Estaba cada vez más seguro de que el hombre que tenía delante era extremadamente fuerte y no se atrevía a relajarse en absoluto. La fuerza de la fuente en su cuerpo se ha activado y quería usar el poder en todo su cuerpo para matar al hombre que lo hizo sentir amenazado. Adiós. Cuando el joven vio esta escena, su expresión cambió abruptamente. En el momento siguiente, la espada larga de alas delgadas en su mano apuñaló de nuevo. Cuando apuñaló, un rayo de luz salió de la hoja. Sushie entrecerró los ojos cuando brilló la luz penetrante. No es bueno. En este momento, pareció sentir algo y su expresión cambió drásticamente. Luego, desplegó una esfera para protección. Chasquido chasquido chasquido. Justo cuando entrecerró los ojos, se escuchó el sonido de algo cortando el aire y los fríos rayos de luz aparecieron uno tras otro en el aire. Sushie sostenía la espada larga en su mano y estaba a punto de usar su habilidad para matar al hombre, pero en este momento sus ojos se abrieron como platos. Todo su cuerpo pareció congelarse mientras permanecía inmóvil en el mismo lugar. La esfera que acaba de desplegar desapareció. ¿Qué habilidad es esta? El cuerpo de Sushie parecía estar congelado, pero sus ojos seguían mirando al hombre. Habilidad para matar. El hombre miró a Sushie y dijo débilmente. Tan pronto como habló, el cuerpo de Sushie emitió instantáneamente un sonido de bang bang bang. Cuando sonaron los sonidos, todo su cuerpo se abrió de golpe y se desgarró con sangre salpicando todo el piso. Cuando Lin-Shiu vio esta escena, sus ojos se llenaron de sorpresa. ¿Qué está pasando exactamente? Esto es demasiado aterrador, ¿cómo puede el tipo ser tan poderoso? Que Sushie era un guerrero de rango 7 y fue asesinado por él tan fácilmente. Lin-Shiu todavía estaba en estado de shock e instintivamente usó su ojo analítico, pero los resultados del análisis sorprendieron aún más a Lin-Shiu. Desde el ojo analítico, Lin-Shiu descubrió que la fuerza de este tipo era claramente un guerrero de rango 6, pero mató a Sushie, un guerrero de rango 7 tan fácilmente. ¿Cómo lo hizo? Los ojos de Lin-Shiu se llenaron de sorpresa en este momento. Lin-Shiu se sorprendió e incrédulo cuando el tipo se dio la vuelta y miró hacia Lin-Shiu. Lin-Shiu vio a este tipo mirándolo y apretó directamente el arma con fuerza, mirándolo obstinadamente. Ahora Lin-Shiu se sintió muy amenazado. Con la fuerza de un guerrero de rango 6, mató a Sushie, una guerrera de rango 7. Esta fuerza aterradora hizo que Lin-Shiu sintiera mucha presión. Este tipo es demasiado poderoso. Lin-Shiu lo vio acercarse lentamente y quería usar la habilidad furia para luchar contra este tipo, el hombre de repente sonrió y Lin-Shiu se sorprendió. ¿De qué está sonriendo este tipo? ¿Eres Lin-Shiu? Lin-Shiu estaba desconcertado cuando el chico preguntó. ¿Cómo lo sabes? Lin-Shiu escuchó sus palabras y soltó, estaba en estado de shock. ¿Cómo supo este hombre su nombre? Lin-Shiu estaba incrédulo. Además, al mirar más de cerca, los ojos del chico no estaban llenos de laura aterradora como cuando estaba peleando contra Sushie. Ja ja ja, realmente eres tú. El hombre se rió a carcajadas pero no explicó nada. Lin-Shiu, que inicialmente quería usar la habilidad furia para luchar contra este tipo, ahora se relajó un poco. Pero todavía estaba muy confundido. ¿Qué está pasando con él? ¿Cómo supo el hombre su nombre? No te preocupes, tú y yo no somos enemigos, conozco a Lu-Royue. El hombre pareció ver la duda en los ojos de Lin-Shiu y dijo con una sonrisa en este momento. ¿Él conoce a Lu-Royue? Lin-Shiu frunció el ceño cuando escuchó sus palabras. ¿Puedes llamarme Hua Tian? El hombre miró a Lin-Shiu y dijo. ¿Hua Tian? Lin-Shiu frunció el ceño ligeramente, nunca había oído hablar del nombre ate hombre. Y mirando al chico, no parecía un estudiante de la Academia de la Región Sagrada, pero seguro que no era hostil hacia Lin-Shiu. ¿Eres amigo de Lu-Royue? Lin-Shiu preguntó mientras lo miraba. Adivinó su nombre, así que Lu-Royue debería haberse lo dicho, ¿verdad? Al escuchar las palabras de Lin-Shiu, se quedó atónito y se rió. ¿Puedes decir eso? ¿Sabes dónde está ella ahora? Lin-Shiu lo miró fijamente y preguntó apresuradamente. No, yo tampoco lo sé. Hua Tian negó con la cabeza y dijo. ¿Cómo debería decirlo? Estuve con ella antes, pero algo sucedió más tarde y me perdí. Hua Tian dijo con pesar. ¿Estuvo con Lu-Royue anteriormente? ¿Podría ser que Lu-Royue vino aquí por él? Lin-Shiu lo pensó y luego miró a Hua Tian. Hua Tian era muy alto y guapo y terriblemente fuerte. Con ese pensamiento, Lin-Shiu no sabía por qué, pero sintió un poco de incomodidad en su corazón. El hombre pareció notar el cambio en la expresión de Lin-Shiu y las comisuras de su boca se curvaron, pero Lin-Shiu no lo notó. Vamos, ¿quieres encontrarla conmigo? Hua Tian miró a Lin-Shiu y preguntó. Lin-Shiu dudó un poco y luego asintió. Luego caminó hacia atrás con su lanza y cargó su mochila. Cuando cargó la mochila, miró a Hua Tian. Que todavía estaba parada allí, y preguntó. ¿Sabes dónde está? No lo sé, pero creo que ella debería estar allí. Hua Tian negó con la cabeza y respondió. Vamos. Mientras hablaba, llegó la espada larga y caminó hacia adelante sin mirar atrás. Lin-Shiu lo miró mientras se alejaba y frunció el ceño ligeramente en este momento, luego caminó hacia el frente. En este momento, miró al suelo y pudo ver el cuerpo de su shie, que Hua Tian acababa de cortar por la mitad. ¿Cómo lo hizo? Mató a un guerrero de rango 7 tan fácilmente. Con ese pensamiento, los ojos de Lin-Shiu se llenaron de incredulidad. Continuaron caminando y después de un tiempo, el cielo comenzó a iluminarse lentamente. Por cierto, ¿viniste aquí buscando al Uroyo el fuego del loto de hielo? Hua Tian continuó caminando frente a él y parecía haber pensado en algo cuando de repente le preguntó a Lin-Shiu. Lin-Shiu, que había estado siguiendo el ejemplo de Hua Tian, se sorprendió por su pregunta. El fuego del loto de hielo es algo bueno. Hua Tian sonrió y no continuó con el tema mientras murmuraba para sí mismo. ¿Estás buscando esta cosa? Lin-Shiu se quedó en silencio por un momento y luego preguntó. Este tipo era tan fuerte que Lin-Shiu tiene que ser cauteloso. Bueno, podrías decir eso. Hua Tian pensó por un momento, luego asintió. A medida que el cielo se hizo más brillante, la luz del sol comenzó a brillar. En este momento, Lin-Shiu miró a su alrededor y vio que el terreno circundante se había vuelto un poco diferente al anterior. Los accidentes geográficos circundantes parecían ser más empinados y el suelo también era irregular, lo que dificultaba caminar. Y en este momento, Lin-Shiu también escuchó pasos que venían no muy lejos. ¿Hay alguien? Al escuchar esto, la mirada de Lin-Shiu cambió y miró a Hua Tian frente a él. Hua Tian asintió en este momento como si entendiera lo que Lin-Shiu estaba pensando y luego dijo a la ligera. Mira quién es. Si hay una amenaza, mátalo. Cuando lo dijo, Lin-Shiu sintió una fuerte intención asesina. Este tipo de persona que tiene un aura asesina tan fuerte incluso en sus palabras no haría que Lin-Shiu se sintiera así si no hubiera matado a muchas personas. ¿Quién es este chico? Esto hizo que Lin-Shiu se desconcertara aún más. Maldita sea, ¿cómo es que todavía no he encontrado Icelotus Fire? En este momento, las voces de las personas vinieron desde atrás y pronto, algunos guerreros se acercaron. Cuando se acercaron, también notaron a Lin-Shiu y Hua Tian y parecieron bastante sorprendidos. Lin-Shiu miró a los guerreros que aparecieron frente a él. Había alrededor de una docena de guerreros y casi todos estaban en los rangos 6 a 7. Algunos guerreros incluso portaban dientes y cuernos tomados del cuerpo de bestias evolucionadas. Parecía que mataron a algunas bestias evolucionadas y luego las trajeron para usarlas como materiales. Lin-Shiu los miró, luego no dijo nada y continuó caminando hacia el frente. Hua Tian no hizo ningún movimiento en este momento y continuó caminando hacia adelante. Esperar. Pero en este momento, un hombre de mediana edad miró a Lin-Shiu y Hua Tian y gritó de repente cuando los dos estaban a punto de pasar. Mientras hablaba, los ojos de los otros hombres también miraron hacia Lin-Shiu y Hua Tian. Al ser observado por tantos guerreros de rango 6 y rango 7, Lin-Shiu sintió una tremenda presión. Instintivamente apretó con fuerza la lanza de arqueje en este momento. ¿Estás buscando el fuego del loto de hielo? El hombre de mediana edad miró a Lin-Shiu y preguntó. Guerrero de rango máximo 7. Lin-Shiu miró a este hombre y activó su ojo analítico. Pudo ver claramente que la fuerza de este hombre había alcanzado la cima de un guerrero de rango 7 y parecía que pronto alcanzaría el nivel de un guerrero de rango 8. No. Lin-Shiu negó con la cabeza y dijo. Hua Tian miró a los guerreros pero no dijo nada. En este momento, el hombre de mediana edad miró a Lin-Shiu y Hua Tian. Luego pensó por un momento y dijo. Vete. Lin-Shiu dejó escapar un suspiro de alivio cuando escuchó sus palabras. La fuerza de estas personas todavía era demasiado fuerte para que Lin-Shiu la tratara. En su nivel actual, era imposible lidiar con tantos guerreros de rango 6 y rango 7. Si estas personas realmente querían hacer algo y realmente lucharon, solo pueden escapar. Espera, dame el contenido de la mochila. Justo cuando Lin-Shiu estaba a punto de irse, un guerrero miró la mochila de Lin-Shiu y sintió que parecía haber algo dentro de la mochila de Lin-Shiu. La existencia de muchos cristales o hizo que sus ojos se iluminaran y dijo con una cara codiciosa. La expresión de Lin-Shiu cambió pero lo ignoró y siguió caminando hacia adelante. Detente ahí. El guerrero vio que Lin-Shiu no parecía escucharlo y siguió caminando, lo que lo enfureció. No le prestes atención. Hua Tian miró hacia atrás y dijo débilmente. Lin-Shiu asintió y los dos continuaron caminando sin mirar atrás. En este momento, la persona detrás sostuvo la espada larga en su mano y apuñaló a Lin-Shiu por la espalda. Silbido. Su velocidad fue muy rápida y en el momento en que la espada cruzó, cortó el aire con un silbido. Sus compañeros no pudieron evitar torcer la boca mientras miraban esta escena. Este es el bosque oscuro, no estaban en una gran ciudad. Si alguien muere, nadie rendirá cuentas. Dan, pero justo cuando su espada larga estaba a punto de apuñalar a Lin-Shiu por la espalda, resonó el sonido de los metales chocando. Lin-Shiu parecía haber esperado que el hombre lo atacara hace mucho tiempo. En este momento, ya preparó la lanza de arqueje en su mano y bloqueó el ataque. Su espada larga chocó con la punta de la lanza de arqueje y emitió una chispa. Chico, estás loco ah. El hombre miró a Lin-Shiu con una expresión sombría. Lin-Shiu hizo un movimiento de repente y bloqueó su ataque que lo sorprendió. Lin-Shiu lo ignoró. En este momento, la lanza en su mano se movió y continuó atacando. Tan pronto como la lanza en la mano de Lin-Shiu salió, fue como si aparecieran docenas de sombras negras y él apuñaló salvajemente el cuerpo del hombre. Tormenta torrencial de rosas. Dan dan dan. Obviamente, este hombre no esperaba que Lin-Shiu contraatacara directamente y fue tan despiadado. Lin-Shiu balanceó la lanza varias veces en solo unos segundos, lo que provocó que incluso un guerrero de rango 6 como él casi no pudiera bloquear. La lanza larga en su mano fue golpeada por la lanza de arqueje de Lin-Shiu. En este momento, la enorme fuerza hizo que su mano se adormeciera y casi dejó caer su ar. En este momento, Lin-Shiu no le dio la menor oportunidad de respirar. Sosteniendo la lanza de arqueje, continuó atacándolo salvajemente. Quería matarlo directamente. Chico, no seas tan salvaje. Al ver que sus compañeros parecían estar en desventaja con la feroz ofensiva de Lin-Shiu, algunas de las expresiones de los guerreros cambiaron mucho. Un guerrero se apresuró en este instante como si quisiera ayudar a este hombre a atacar a Lin-Shiu. Cuando Lin-Shiu vio esta escena, su mirada cambió repentinamente. Luego, en el siguiente instante, su cuerpo se movió. Cuando el hombre se apresuró y estaba a punto de cortarle el cuerpo, Lin-Shiu retrajo directamente la lanza de arqueje que fue empujada y esquivada. HNG. Ni siquiera puedes lidiar con un niño. El sable del hombre de repente cortó el aire mientras miraba al hombre a su lado. Fui un poco descuidado. El hombre que había estado resistiendo a los ataques de Lin-Shiu acaba de volver en sí y replicó. En este momento, todavía estaba un poco asustado, los ataques de Lin-Shiu realmente superaron sus expectativas. La lanza se movió demasiado rápido y era tan afilada que estuvo aturdido por un tiempo. Si su compañero no hubiera venido justo ahora, en este momento, podría haber sido penetrado por la lanza de arqueje de Lin-Shiu. Con ese pensamiento, se estremeció de miedo. Este niño se ve tan joven, ¿cómo puede su fuerza ser tan aterradora? Tsk Tsk, chico, pareces bastante bueno. El hombre que atacó hace un momento y quería cortar a Lin-Shiu por la mitad miró a Lin-Shiu y dijo en voz alta. Estoy bien, solo un poco mejor que tú. Lin-Shiu dijo con indiferencia. Estas personas eran bastante fuertes, pero Lin-Shiu también era bastante poderosa. Siempre que su oponente no fuera un guerrero de rango 7, aún podía luchar contra él. Sería un poco más difícil de tratar. Después de todo, los guerreros de rango 6 podrían usar esfera para formar una película protectora en el cuerpo para protegerse, lo que todavía era bastante problemático para Lin-Shiu. Si se hubiera convertido en un guerrero de rango 6, no tendría que tener miedo de estas personas en absoluto. No eres malo, eh. Hua Tian miró a Lin-Shiu, luego las comisuras de su boca se curvaron y asintió sutilmente a Lin-Shiu. Lin-Shiu se sintió un poco raro al ser mirado por Hua Tian. Se sentía como si un homosexual masculino lo estuviera mirando. ¿Este chico es gay? Con ese pensamiento, Lin-Shiu de repente sintió un escalofrío. Si simplemente dejaste los cristales o en tu mochila justo ahora, podrías haberte ido. Pero ahora, eso no va a suceder. En este momento, el hombre tomó el sable en la mano y caminó hacia Lin-Shiu paso a paso. Había una fuerza poderosa en su cuerpo y tan pronto como se activó el ojo analítico, Lin-Shiu pudo ver claramente que este tipo era un guerrero de rango máximo 6 y pronto alcanzaría el nivel de un guerrero de rango 7. Él es mi presa. El hombre que sostenía la espada larga rugió en este momento, luego corrió con la espada larga en la mano. Debido a lo que sucedió hace un momento, quería matar a Lin-Shiu para demostrar su fuerza. De lo contrario, sería demasiado vergonzoso ser empujado hasta tal punto por un joven que parecía un guerrero de rango 5. Tampoco podría levantar la cabeza en el equipo. Tu oponente está aquí. Justo cuando estaba a punto de correr, Hua Tian apareció frente a él. En este momento, Hua Tian miró al hombre con la espada larga que se enfureció por la humillación y dijo con una leve sonrisa. Cortejando a la muerte. El hombre ya estaba enfurecido y cuando vio a Hua Tian corriendo, se enojó aún más. Luego, con la espada larga en la mano, estaba a punto de lidiar con el obstáculo que se encontraba frente a él. En este momento, no esquivó y usó su habilidad más poderosa. La espada larga en su mano era como una luz brillante que cargó directamente hacia el cuerpo de Hua Tian. No hubo cambios en la expresión de Hua Tian. Pero cuando el hombre con la espada larga cargó, Hua Tian se movió de repente. Chasquido chasquido chasquido. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, escuchó un sonido cortando el aire. Sus ojos se abrieron y las pupilas de sus ojos se encogieron en este momento. ¡Bam bam bam! Ni siquiera se había acercado a Hua Tian. En este momento, su cuerpo explotó en docenas de pedazos y la sangre salpicó todo el suelo en un instante. Dan, y la espada larga en su mano también salió volando directamente y luego golpeó el suelo. Este movimiento otra vez. Lin Xiu, que no estaba muy lejos, cambió de expresión cuando vio esta escena. Los movimientos utilizados por este tipo fueron obviamente los mismos que cuando mató a Sushi anteriormente. Lin Xiu se preguntó cuántas veces agitó su espada en ese breve momento e inmediatamente cortó el cuerpo del hombre en docenas de pedazos. ¿Qué clase de habilidad es esta? Esto es demasiado aterrador. No solo Lin Xiu, sino que los guerreros alrededor cambiaron de expresión cuando presenciaron esta escena. El guerrero que sostenía el sable y quería atacar a Lin Xiu vio esta escena tan pronto como se dio la vuelta y parecía aturdido. Había una sorpresa en sus ojos. Matado con un movimiento. ¿Quieres un poco también? Huatian agitó su mano derecha y después de sacudir la sangre de la espada larga en su mano, miró al hombre y preguntó con una sonrisa. Su sonrisa parecía muy brillante pero envió escalofríos por su espalda. Podía sonreír así incluso después de cortar a una persona en pedazos. Este tipo es muy peligroso. El hombre de mediana edad que era el líder era un guerrero de rango 7. En este momento, sus ojos se abrieron como si pensara en algo y había un poco de miedo en sus ojos. «Cheng Dong, vamos!» Dijo mientras miraba al hombre con el sable. «Ir». El hombre se sorprendió al escuchar las palabras de su líder. Uno debe saber que el hombre acaba de matar a un miembro de su equipo y en este momento, iban a retirarse sin vengarse. Todavía estaban confundidos cuando el hombre de mediana edad miró a Huatian con miedo. «Esto es culpa nuestra, lo siento». Se disculparon. Lin Xiu también lo encontró increíble. En circunstancias normales, estas personas habrían iniciado una pelea. Después de todo, mataron a uno de los suyos. Sería extraño si no se defendieran. Lin Xiu miró fijamente al hombre de mediana edad, y con el ojo analítico, la información de este hombre apareció ante Lin Xiu. Personaje. «Shuke». «Fuerza». «798». «Físico». «389». «Velocidad». «220». «Fuerza de combate». «7805». Al ver los datos proporcionados por Anality Keye, Lin Xiu se sorprendió. La fuerza de este tipo era demasiado aterradora, más de 7000 de fuerza de combate, y sus atributos lo superan con creces. Si este tipo hace un movimiento, con su fuerza actual, incluso si usa la habilidad furia, probablemente no tendría ninguna posibilidad de ganar, ¿eh? «Vamos». Hua Tian los miró y luego dijo débilmente. «Sí». El hombre de mediana edad asintió, luego miró a su equipo que todavía estaba en estado de shock y dijo, «Vamos». Tan pronto como dijo eso. Tomó la delantera y se dirigió al área donde estaban antes. Al ver esta escena, esas personas dudaron por un momento y luego lo siguieron. «Vámonos también». Hua Tian miró a Lin Xiu y luego dijo con una extraña sonrisa. Lin Xiu todavía estaba un poco aturdido en este momento. ¿Por qué ese hombre de mediana edad se iría y era tan respetuoso con Hua Tian? Esto fue realmente desconcertante para Lin Xiu. Pero en este momento, Hua Tian ya se había adelantado y parecía que no tenía intención de responder las preguntas de Lin Xiu. Lin Xiu lo vio caminar al frente y dudó un poco antes de continuar caminando. «Capitán, ¿por qué no matamos a esos dos tipos ahora mismo?» Por otro lado, cuando Lin Xiu y Hua Tian caminaron hacia el otro lado, un hombre no pudo evitar hablar. Al escuchar esta pregunta, el hombre de mediana edad se detuvo en seco, luego se dio la vuelta y miró a las personas detrás. Luego, dijo con voz profunda. «¿Por qué, todavía no quiero morir?» Cuando dijo eso, hizo un gesto. Al ver su gesto, estas personas parecían haber visto algo aterrador y sus expresiones cambiaron repentinamente. Siguieron caminando y su entorno seguía siendo el mismo que antes. La única diferencia era que la cantidad de extraños árboles imponentes alrededor había disminuido y en su lugar estaban rodeados de rocas negras. El suelo a su alrededor también estaba lleno de baches como si hubiera sido golpeado por un meteorito. El bosque oscuro se formó porque antes había enormes grietas espaciales aquí. Muchas rocas y árboles de diferentes dimensiones cayeron y gradualmente crearon el bosque oscuro. Hua Tian se adelantó y explicó. Los hoyos y hoyos en el suelo que ves son causados por meteoritos que cayeron desde diferentes dimensiones. Esas piedras son los mejores materiales para forjar armas y se las llevaron personas que sabían de ellas hace décadas. Al escuchar la presentación de Hua Tian, Lin Shiu se dio cuenta repentinamente. En ese caso, debería estar cerca del centro del bosque oscuro, ¿verdad? Con ese pensamiento, la mirada de Lin Shiu cambió y apretó la lanza en su mano con fuerza. ¿Zumbido? Justo entonces, Lin Shiu escuchó un ruido extraño. ¿Auge? La expresión de Hua Tian cambió y agitó la espada larga de alas delgadas en su mano y con un silbido, cortó hacia el cielo. Al mirar más de cerca, Lin Shiu vio una cosa enorme parecida a un mosquito, cortada por la mitad por la espada larga. Mosquito asesino de rango 7. Los ojos de Lin Shiu se contrajeron al ver esta escena. Con el ojo analítico, Lin Shiu podría encontrar fácilmente la información específica de varias extrañas bestias evolucionadas. Esta cosa era como un mosquito que ha sido ampliado cientos de veces, con muchas manchas blancas en su cuerpo y una cosa larga en forma de aguja en su boca. Solo mirarlo así le puso la piel de gallina a Lin Shiu. Oh. Parece que todavía sabes bastante Hua Tian miró a Lin Shiu con aprecio y luego asintió. Las criaturas que solo existen en el bosque oscuro son las criaturas más venenosas. Esta cosa es de hecho muy aterrador. ¿Cómo lo descubriste? Lin Shiu dijo mientras miraba a Hua Tian. La característica de esta cosa es que puede cambiar de color con el entorno que lo rodea y su boca de aguja tiene un veneno aterrador. Incluso si un guerrero simplemente se pinchaba con la aguja en la boca, el guerrero probablemente moriría en unas pocas decenas de segundos. Aunque esta cosa era una bestia de rango 7, es físicamente débil y los guerreros ordinarios podrían matarla fácilmente. Pero incluso Lin Shiu no notó esto en este momento, ¿cómo lo descubrió Hua Tian? Reacción instintiva. Justo cuando Lin Shiu estaba desconcertado, Hua Tian miró a lo lejos y dijo débilmente. Reacción instintiva. Como la forma en que maté a la persona hace un momento. Además de confiar en mi propia fuerza, también confié en mi reacción instintiva. Hua Tian dijo con indiferencia mientras caminaba hacia adelante. En el momento en que me atacó, ya había anticipado su próximo ataque, así que podría matarlo con un solo movimiento. Se necesita mucha experiencia de combate real para poder hacer esto. Tan pronto como Hua Tian explicó esto, un fuerte aura asesina emanaba de él. Lin Shiu lo entendió muy rápido. Lo que este tipo estaba diciendo era que había matado a muchas personas. Además, el aura asesina que exudaba era tan fuerte que hizo que Lin Shiu se sintiera un poco abrumado. Pero muy rápidamente, el aura asesina se disipó rápidamente y Lin Shiu ya no se sintió reprimida. Luoyue y yo somos similares en este sentido. Cuando dijo esto, continuó caminando hacia el frente. Vamos, si no pasa nada, deberíamos poder encontrarla del otro lado. Hua Tian miró a lo lejos, entrecerró los ojos y dijo. Parece conocer bien a Luoyue. Lin Shiu pareció sentirse un poco incómodo cuando escuchó las palabras de Hua Tian. Pero negó con la cabeza y siguió caminando hacia adelante. Como ya estaba aquí, definitivamente no podía rendirse a mitad de camino. Los dos habían estado caminando hacia el frente y, desde la distancia, podían ver que había muchos picos altos que aparecían más adelante. Estos picos de montaña, que parecían ser montones de rocas negras, se veían muy altos y había muchos árboles extraños negros creciendo por toda el área. Se veían muy extraños. En este momento, las orejas de Lin Shiu se aguzaron, como si hubiera escuchado algo. Hay alguien. Lin Shiu frunció el ceño ligeramente y luego dijo en voz alta. Parece que alguien descubrió esa cosa. Hua Tian pareció ver algo y las comisuras de su boca se levantaron. ¿Qué cosa? Lin Shiu preguntó inconscientemente. Fuego de loto de hielo. Hua Tian respondió. Fuego de loto de hielo. En este momento, Lin Shiu jadeó. ¿Podría ser que esta cosa está justo aquí? Con ese pensamiento, Lin Shiu se sorprendió. Lin Shiu miró al otro lado y descubrió que ya habían aparecido muchas personas. Una gran cantidad de personas parecían estar reunidas aquí. En un breve momento, Lin Shiu vio al menos docenas o cientos de guerreros corriendo hacia el frente. Estas personas claramente no eran guerreros comunes, todos eran guerreros de alto rango. Y estos guerreros estaban bien equipados, vestían trajes de batalla de primera y las armas en sus manos no eran productos comunes. Además, parecía que aparecían más y más de estos guerreros. Al ver esta escena, la expresión de Lin Shiu cambió. No es de extrañar que no haya visto ningún guerrero anteriormente, pero no esperaba que estuvieran todos aquí. Y a juzgar por los movimientos de estas personas, era obvio que se estaban moviendo hacia el pico de la montaña frente a ellos. ¿Podría realmente aparecer el llamado fuego de loto de hielo? Y está justo enfrente. Con este pensamiento, Lin Shiu miró al frente. Todos los guerreros que acechaban en el bosque oscuro habían emergido. Al ver esta escena, Lin Shiu estaba un poco emocionado. Todos estos eran guerreros por encima del rango 6 y Lin Shiu también descubrió que algunos de ellos eran guerreros que no podían ser analizados por su ojo analítico. No había duda de que esos guerreros debían ser guerreros de rango 8. Cuando Lin Shiu vio guerreros tan poderosos, no sintió miedo, sino emoción. Quería luchar contra guerreros tan poderosos. Lin Shiu respiró hondo y se calmó. Después de todo, todavía había una gran brecha entre él y los guerreros de alto rango. Lo más importante era ganar experiencia lo más rápido posible y alcanzar el nivel 30. Mientras avanzara un guerrero de rango 6, podría luchar incluso contra un guerrero de rango 7. Vamos también. Hua Tian miró hacia adelante y dijo en voz alta. ¿Ir a dónde? Lin Shiu se sorprendió y preguntó. Toma el fuego de loto de hielo. Hua Tian dijo con indiferencia, sus ojos miraban hacia adelante y había un deseo acalorado en sus ojos. Este fuego de loto de hielo también era algo que le importaba. Jaja, ustedes quieren arrebatar el fuego de loto de hielo con su fuerza. Después de que Hua Tian habló, algunos guerreros se acercaron por detrás, evaluaron a Lin Shiu y Hua Tian y se rieron. Lin Shiu escuchó la voz que venía desde atrás y se volvió. Entonces, su expresión cambió repentinamente. Este grupo de guerreros eran todos guerreros de rango 7. ¿Había demasiados guerreros de alto rango, eh? No es asunto tuyo. Hua Tian lo miró, luego sonrió y dijo en voz alta. Chap, tienes agallas. El hombre dijo y le dio a Hua Tian un pulgar hacia arriba, luego miró a los guerreros detrás de él y continuó corriendo hacia adelante. Este fue solo un pequeño episodio, estos guerreros ahora parecían estar más ansiosos por correr hacia el frente. Ignoraron a Lin Shiu y Hua Tian. Boom boom. Y en este momento, Lin Shiu sintió que el suelo comenzaba a temblar lentamente. Miró hacia el frente. La enorme montaña en el lado opuesto parecía estar temblando ligeramente cuando todos los guerreros corrieron hacia el lado frontal de la montaña. Ir. Hua Tian no dudó cuando vio esta escena, por lo que corrió al frente. Lin Shiu también movió su pierna en este momento y rápidamente corrió hacia el frente. Mientras avanzaba a una velocidad extrema, Lin Shiu llegó al pie de la montaña muy rápidamente. Mirando hacia arriba desde aquí, esta montaña que parecía muy pequeña desde la distancia resultó ser terriblemente grande. Había una extraña niebla blanca a su alrededor que afectaba la visión de las personas hasta cierto punto. Entonces parece que el fuego del loto de hielo debe estar aquí. Cuando Hua Tian vio a todas esas personas corriendo por la enorme montaña negra, sacó un instrumento extraño de su bolsillo y lo miró. El puntero giró frenéticamente y las comisuras de su boca no pudieron evitar curvarse. Los ojos de Lin Shiu también vieron el instrumento que sostenía. Era obvio que esta cosa era un probador de energía. Podría probar la fluctuación de la energía circundante. Al ver que el puntero giraba tan locamente, Lin Shiu supo que debía haber un supercuerpo de energía cerca. Debe ser fuego del loto de hielo. Date prisa, no podemos dejar que otros tomen la iniciativa. Hua Tian le dijo a Lin Shiu después de guardar el probador de energía en su bolsillo. Dijiste que Ludoyue está aquí. Lin Shiu nos movió en este momento mientras miraba a Hua Tian. La razón por la que Lin Shiu vino aquí con Hua Tian fue para ver si Ludoyue estaba aquí y Hua Tian le dio a Lin Shiu una sensación muy peligrosa. Y ahora que tantos guerreros de alto rango luchaban por este fuego del loto de hielo, Lin Shiu no pensó que podría causar olas con su propia fuerza. Después de todo, esas personas eran demasiado fuertes y había una gran disparidad entre sus puntos fuertes. Aunque Lin Shiu tenía confianza, no era arrogante. ¿Estás ansioso por ella? Hua Tian se sorprendió cuando escuchó las palabras de Lin Shiu y las comisuras de su boca se curvaron mientras preguntaba. Lin Shiu frunció el ceño. Para ser honesto, de hecho estaba un poco preocupado por la seguridad de Ludoyue. Desde que la conoció, Lin Shiu realmente parecía tener un sentimiento especial por ella. Está bien, no te molestaré más. Si mi conjetura es correcta, ella está en la cima. ¿Arriba? Lin Shiu se quedó atónito y miró hacia la cima. Había mucha gente subiendo. Después de dudar por un momento, Lin Shiu lo siguió. Claramente era un guerrero de rango 6, aunque sus capacidades de lucha eran extremadamente fuertes, era simplemente imposible para él competir con guerreros de rango 7 y superiores para apoderarse del Icelotus Fire. Lin Shiu y Hua Tian se movieron extremadamente rápido, pero los otros guerreros parecían ser aún más rápidos. Todos se dirigían hacia la cima. Rumble rumble. Lin Shiu de repente escuchó una explosión de ruidos cuando el suelo comenzó a temblar. ¿Rugido? Cuando Lin Shiu se acercó, pareció haber escuchado un rugido. Miró hacia arriba y vio una figura que caía desde arriba. Estallido, la persona cayó al suelo con un ruido sordo. Unos pocos desafortunados cayeron directamente montaña abajo. ¿Qué es eso? La mirada de Lin Shiu se demoró en la parte superior y notó una figura gigante. Era un monstruo del tamaño de una colina con su cuerpo enorme y negro con una capa de escamas negras que cubrían cada centímetro de él. En su gigantesca cabeza había un cuerno curvo negro que instantáneamente atravesó a un guerrero en ese momento. Bestia del terror unicornio. Las pupilas de Lin Shiu se contrajeron cuando vio al monstruo. Las personas con las que se había encontrado anteriormente querían hacer un trato con él. ¿Pero eso era sólo un sí? Es decir, si pudiera obtener el cuerno de la bestia del terror unicornio, podrían intercambiarlo con él. Pero después de analizarlo con Analytique Ye, era claramente una bestia evolucionada de rango 7 y parecía extremadamente poderosa. De lo contrario, ¿cómo podrían los guerreros de rango 6 ser enviados montaña abajo con tanta facilidad? Tenemos que encontrar un desvío. Hua Tian miró a la gigantesca bestia del terror unicornio arriba, frunció el ceño y dijo después de reflexionar. Aunque no le tenía miedo, era una pérdida de tiempo para él. No, quiero matarlo. Lin Shiu miró a la bestia del terror unicornio y respondió con indiferencia. En el instante en que dijo eso, su cuerpo parpadeó y cargó con Darkerge. Hua Tian se sobresaltó por el repentino cambio de eventos y sonrió. Con su fuerza, ¿puede ir contra la bestia evolucionada de rango 7? Maldita sea. Los guerreros que vieron a la bestia del terror unicornio parecían estar aterrorizados. Pero, de hecho, la bestia del terror unicornio se veía extremadamente horrible y los guerreros de rango 6 no pudieron hacer nada. ¿Retumbar? Justo cuando los guerreros estaban a punto de atacar, la bestia del terror unicornio arrojó llamas negras de su boca hacia ellos. Algunos guerreros fueron tomados por sorpresa y fueron carbonizados vivos al instante por las llamas negras. Unos pocos guerreros de rango 7 y superior evitaron el ataque y se acercaron a la bestia del terror unicornio con facilidad, dejando atrás solo a los guerreros de rango 6. En este momento, todos los guerreros restantes de rango 6 miraron a la bestia del terror unicornio con miedo. ¿Retumbar? Pero justo cuando estaban a punto de escapar, de repente vieron un pájaro en llamas volar hacia la bestia del terror unicornio. ¿Qué demonios es eso? Todos ellos cambiaron de expresión cuando vieron el gigantesco pájaro llameante. Estallido, golpeó el cuerpo de la bestia del terror unicornio. El poderoso ataque obligó a la bestia del terror unicornio a retroceder unos pasos. Las llamas luego envolvieron todo su cuerpo. ¿Rugido? Como si le dolieran las llamas, la bestia del terror unicornio dejó escapar un fuerte rugido. Como era de esperar, las criaturas del bosque oscuro tienen miedo al fuego. Y aunque la bestia del terror unicornio podía expulsar llamas negras de su boca, su cuerpo aún temía el fuego de Lin Xiu. ¡Ban! 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 En este momento, la bestia del terror unicornio movió su cuerpo y disipó las llamas. Miró a Lin Xiu con sus ojos rojos escarlata. Abrió la boca y le arrojó llamas negras. Las llamas negras parecían estar formadas por una energía densa y causaron que la expresión de Lin Xiu cambiara. Pero reaccionó lo suficientemente rápido para que las llamas lo rozaran antes de caer al suelo. Estallido, las llamas negras desataron una fuerte explosión e hicieron temblar el suelo. Ese niño ya está buscando la muerte. Algunos guerreros resoplaron cuando vieron la mirada juvenil de Lin Xiu mientras cargaba hacia la bestia del terror unicornio con Tarke Dje. Todos eran guerreros de rango 6, pero ni siquiera pudieron pasar por alto a la bestia del terror unicornio. Parecía ser incluso más débil que ellos, no estaba buscando morir. Lin Xiu los ignoró y cargó hacia adelante. Ejerció poder en sus piernas y se disparó hacia arriba como si estuviera volando a la luna. Lin Xiu balanceó Tarke Dje implacablemente en el aire y convocó a muchos pájaros llameantes que se dispararon hacia la bestia del terror unicornio. Rumble rumble. Todos ellos surgieron en el aire y enrojecieron el suelo. Esa es una habilidad bastante buena. Hua Tian miró con un toque de sorpresa en sus ojos. Y en cuanto a los guerreros de rango 6 que querían ver cómo moriría Lin Xiu por la bestia del terror unicornio, todos estaban conmocionados. Era una habilidad aterradoramente a gran escala que agotaría una gran cantidad de fuerza de la fuente. ¿Cómo lo está haciendo? Lin Xiu. Mientras estaban asombrados, los pájaros llameantes cargaron hacia la bestia del terror unicornio. Van van van. Uno tras otro, los pájaros en llamas golpearon a la bestia del terror unicornio. Rugido, luchó entre las llamas como si sufriera. Aunque le tenía miedo al fuego, ¿por qué mis llamas no pueden matarlo de inmediato? Lin Xiu frunció el ceño al ver esto. Vamos, rápido. Todos los guerreros que vieron a la bestia del terror unicornio dentro del fuego comenzaron a gritar. Esta era la mejor oportunidad para que ellos siguieran adelante. Todos los guerreros de rango 6 comenzaron a correr. Pero justo cuando estaban a punto de pasar junto a la bestia, la bestia del terror unicornio desató un rugido y extinguió las llamas de su cuerpo. ¿Retumbar? La vista de todos los guerreros saltándolo enfureció a la bestia del terror unicornio. Inmediatamente usó sus pies para pisotearlos. Tras el fuerte pisotón, algunos guerreros fueron tomados por sorpresa y convertidos en pulpas de carne. La expresión de Lin Xiu cambió cuando vio con qué facilidad extinguió las llamas. No le tiene miedo al fuego. Imposible, claramente sentí el dolor cuando fue golpeado por las llamas. Mientras Lin Xiu se devanaba los sesos, la gigantesca bestia terrorífica unicornio de repente cargó contra él. Rumble rumble. El suelo temblaba incesantemente mientras cargaba hacia adelante. Rugido. Desató un fuerte rugido e inmediatamente abrió la boca con la intención de devorar a Lin Xiu. Pero Lin Xiu fue ágil y lo evitó con facilidad. La bestia del terror unicornio parecía odiar a Lin Xiu hasta la médula y continuó cargando tras él. Apuntó su cuerno hacia él con la intención de penetrar a través de su cuerpo. Sonido metálico. Lin Xiu se movió hacia un lado y evitó la carga de la bestia del terror unicornio, luego volteó Darkerge y apuñaló su cuerpo. Cuando la punta de la lanza tocó el cuerpo de la bestia del terror unicornio, produjo un sonido fuerte y claro. Tenía una piel extremadamente dura y la lanza no podía penetrar. Lin Xiu se sorprendió al ver esto. ¿Qué demonios? Mis llamas fueron completamente ineficaces contra él. Mientras estaba confundida, la bestia del terror unicornio dejó escapar un rugido y se volvió para cargar contra él nuevamente. ¿Cómo quieres lidiar con eso? Hua Tian reveló una sonrisa y preguntó desde la distancia. Un guerrero de rango 5 que se enfrentaba a una bestia evolucionada de rango 7 había sorprendido a Hua Tian. Y lo que lo sorprendió aún más fue que la velocidad de reacción de Lin Xiu fue tan rápida que la bestia del terror unicornio no tenía forma de tocarlo. Era extremadamente rápido. Cada vez que veía a la bestia del terror unicornio cargando contra él, Lin Xiu evitaba la carga y movía las manos para convocar a los Fénix con Darker gespear y atacar. ¿Rugido? La mirada de la bestia del terror unicornio cambió cuando vio a los Fénix cargando desde su flanco. Dejó escapar un fuerte rugido y se abalanzó hacia adelante desatando la fuerza bajo sus pies y extinguió a los Fénix antes de volver su atención a Lin Xiu. Lin Xiu se retiró repetidamente y balanceó Darker G para atacar a la bestia del terror unicornio con los pájaros en llamas. La bestia del terror unicornio se vio obligada a retirarse cada vez que los pájaros en llamas atacaban, lo que impedía perfectamente que se abalanzara sobre Lin Xiu. Pero aún así, se mantuvo implacable y trató de cargar contra él. Su bronce y sus grandes ojos se estaban volviendo escarlata. Y su nariz emitía vapor. Rugido, estabilizó sus piernas y desató un repentino estallido de fuerza mientras cargaba contra Lin Xiu. Esta vez, Lin Xiu no retrocedió hacia atrás sino que esquivó hacia un lado. La bestia del terror unicornio había desatado todo su poder con la intención de chocar contra Lin Xiu, pero quien hubiera pensado que Lin Xiu se esquivaría a un lado instantáneamente en lugar de retroceder. La bestia del terror unicornio no pudo detenerse y se dirigía al acantilado. Rugido, la bestia del terror unicornio dejó escapar un fuerte rugido y cargó con su gran impulso. Retumbar, al momento siguiente, cayó desde el acantilado y se escuchó un fuerte sonido desde el fondo. Lin Xiu se paró en el borde y miró hacia abajo. La bestia del terror unicornio había caído y su cuerpo había aterrizado perfectamente sobre una roca acilada. La roca acilada era extremadamente dura y en realidad penetró a través de la bestia del terror unicornio. Intentó salir a duras penas pero no pudo. La sangre continuó fluyendo desde la roca negra y acilada. A medida que continuó luchando, se volvió más y más débil. Esto continuaría hasta que muriera. Nadie podría haber pensado que una bestia evolucionada de rango 7 podría morir así. Después de todo, las bestias evolucionadas de rango 7 eran inteligentes y no atacarían tontamente. Fue la estratagema de Lin Xiu y la atracción constante al retirarse hacia atrás lo que enfureció a la bestia para cargar contra él. Timbre. Felicitaciones maestro por matar a la bestia evolucionada de rango 7, obteniendo 89 millones de puntos de experiencia. Lin Xiu estaba extasiado cuando escuchó la notificación. Parecía como si se contara su muerte y ganara mucho con ella. Aunque todavía le faltaba mucho para subir de nivel. Justo cuando Lin Xiu estaba disfrutando de la alegría, un fuerte sonido vino de la cima de la montaña. Zumbido. El zumbido repentino sacudió su mente. Se quedó atónito al instante por un momento. ¿Qué es eso? Lin Xiu se volvió y vio muchas rocas rodando. Estallido. Una roca gigante cayó directamente sobre Lin Xiu. Pero reaccionó lo suficientemente rápido y sostuvo la roca con ambas manos. A pesar de eso, más rocas continuaron rodando. Las pupilas de Lin Xiu se contrajeron cuando abrió los ojos de par en par en la escena. Soltó la roca y saltó hacia un lado. ¿Retumbar? Después de un fuerte sonido, todas las rocas cayeron. Alguien debe haber descubierto el fuego del loto de hielo. Hua Tian se paró en la distancia y dijo mientras miraba hacia arriba. Mientras decía eso, miró a Lin Xiu con un toque de sorpresa en sus ojos. Lin Xiu confió en su propia inteligencia para hacer que la bestia del terror unicornio cayera y muriera. Esto lo había sorprendido un poco. Mocoso, tu mente es bastante buena. Hua Tian asintió con la cabeza y elogió en secreto a Lin Xiu. La expresión de Lin Xiu apenas cambió cuando escuchó sobre la aparición del Icelotus Fire. La única pregunta en su mente era si Lu De Jue estaba en la cima. Vamos. Después de pensar por un momento, asintió con la cabeza. La bestia del terror unicornio estaba muerta abajo y nadie tomaría el cuerno. Después de todo, su objetivo era apoderarse del fuego del loto de hielo que valía ciudades. Lin Xiu y Hua Tian cargaron hacia arriba. El duro se movió extremadamente rápido y corrió sin detenerse y rápidamente vio muchas figuras delante de ellos. ¿Por qué no están arrebatando el fuego del loto de hielo? Lin Xiu pensó que la aparición del Icelotus Fire desencadenaría una masacre, pero ¿quién hubiera pensado que todos se quedarían a un lado y no harían nada? La expresión de Hua Tian cambió y continuaron caminando. Después de echar un vistazo, se dio cuenta de que habían rodeado un lago. Lin Xiu estaba igualmente sorprendido, originalmente pensó que el fuego del loto de hielo aparecería en la cima, pero ¿quién hubiera pensado que sería un lago en su lugar? El lago era de color Tian y parecía un espejo que reflejaba el cielo. ¿Estallido? Un hombre arrojó una piedra al lago y produjo un sonido sonoro. En ese momento, la roca no se sumergió, sino que produjo gruñidos cuando salió humo blanco y la quemó. Lin Xiu abrió mucho los ojos. Es una locura, el agua del lago se ve tan hermosa pero en realidad es tan aterradora. Así es, la ondulación de energía en el lago ha llegado a su punto máximo. Si no me equivoco, el fuego del loto de hielo definitivamente está debajo. Uno de los hombres miró hacia abajo y comentó mientras utilizaba un aparato en su mano. Todos los guerreros lo sabían, pero el lago era demasiado poderoso y nadie se atrevía a entrar. Quien lo hiciera moriría. Hua Tian miró el agua y frunció el ceño. Aparte del fuego del loto de hielo, nada sería capaz de producir ondulaciones de energía tan poderosas. Después de mirar cuidadosamente, había muchos guerreros sentados junto al lago. Habían descubierto que el fuego del loto de hielo estaba adentro, pero no tenían forma de entrar y se quedaron allí sentados durante mucho tiempo. ¿Oh? ¿Otro joven? Ustedes no saben cómo apreciar sus vidas. Cuando Lin Xiu se acercó, un guerrero sentado a la orilla del lago lo miró y comentó. Lin Xiu lo escuchó pero lo ignoró y mantuvo su enfoque en el lago. Si Elise Lotus Fire estaba aquí, nadie más tenía idea de arrebatarlo. Cece, había una chica de tu edad que vino aquí y no hablaba como tú. Pero ella ya está ahí abajo. El hombre de mediana edad vio que Lin Xiu lo estaba ignorando y su expresión se volvió siniestra mientras agregaba. Cuando salieron sus palabras, las pupilas de Lin Xiu se contrajeron. Apretó con más fuerza el Darkerge y lo apuntó directamente al hombre. Muecoso, ¿te atreves a sostener un arma contra mí? El hombre vio la reacción de Lin Xiu y estaba tan enojado que se echó a reír a carcajadas. Justo cuando estaba a punto de hacer un movimiento, se escuchó un fuerte sonido. ¿Retumbar? El suelo a su alrededor comenzó a temblar al mismo tiempo. Algunos guerreros fueron tomados por sorpresa y casi caen. ¿Qué diablos está pasando? Algunos guerreros comenzaron a entrar en pánico porque el temblor era extremadamente extraño. Mira la superficie del lago. Unos cuantos guerreros de repente señalaron el lago y gritaron como si hubieran descubierto algo. Los otros guerreros miraron al lago para ver cosas retorciéndose desde adentro. Era como si hubiera algo dentro que quisiera salir del lago. So, un guerrero en la orilla del lago observó como algo blanco salía disparado del lago como una flecha. Voló hacia el guerrero. Maldición. Reaccionó extremadamente rápido y agarró el objeto. Echó un vistazo y se dio cuenta de que era una serpiente medio congelada. Estallido, la serpiente de repente explotó en su mano. Después de la explosión, un líquido verde pálido se derramó y aterrizó sobre su cuerpo. Él gimió en voz alta cuando la mirada en sus ojos cambió. Todos se giraron para mirarlo y vieron que estaba en combustión y emitiendo humo blanco. Había un débil fuego verde sobre él. Aunque no era un fuego magnífico, su poder era extrañamente aterrador. El guerrero comenzó a rodar por el suelo mientras las llamas quemaban todo su cuerpo y revelaban sus huesos. So, so, so. Justo cuando todos estaban conmocionados, los sonidos salieron del interior del lago nuevamente. Todo el mundo ya no podía preocuparse por la persona porque obviamente había muchas serpientes de hielo extrañas que los atacaban desde debajo del agua. Este capítulo llega gracias a SQ Novelas Ligeras, si te exulta dale like, comparte y suscríbete. Serpiente de cristal de hielo. Lin Shiu usó a Naritikeye y vio que la bestia evolucionada se llamaba Ize Cristal Snakey era una bestia evolucionada de rango 6. Al recordar lo lamentable que era la persona, Lin Shiu no se atrevió a acercarse. Todas las serpientes de cristal de hielo se lanzaron hacia adelante como flechas, pero todos los guerreros que reconocieron el terror del líquido verde dentro de ellos ya no se atrevieron a acercarse. Los guerreros sólo podían desatar el ki de la espada y atacar a las serpientes de cristal de hielo desde la distancia. Estallido, todas las serpientes de cristal de hielo comenzaron a explotar. El líquido verde pálido de sus cuerpos aterrizó en el suelo y comenzó a incendiar las rocas. Había demasiadas serpientes de cristal de hielo que salían disparadas del lago sin cesar. Eran como densos grupos de flechas blancas que salían disparadas del lago. Eso es, demasiado. Lin Shiu estaba parado en la parte trasera y notó que algunas serpientes de cristal de hielo volaban hacia él. Estaban disparando directamente hacia él. Su expresión cambió al notarlos y convocó a un pájaro en llamas con un movimiento de su mano. Retumbar, el pájaro en llamas chocó con las serpientes de cristal de hielo e inmediatamente explotó como si entrara en contacto con gasolina. Todas las serpientes de cristal de hielo que cargaron hacia Lin Shiu fueron detenidas por el pájaro en llamas. Explotaron incluso antes de que pudieran alcanzarlo. Aunque algunos guerreros sintieron que el rango de guerrero de Lin Shiu no era alto, se sorprendieron al ver su habilidad desconocida. Y esta habilidad de tipo fuego era como la pesadilla de las serpientes de cristal de hielo. Las serpientes de cristal de hielo explotarían al entrar en contacto con las llamas. Mocoso, tu habilidad se ve bien. El hombre de mediana edad lo miró y comentó. Se enfureció antes cuando Lin Shiu lo ignoró. Lin Shiu lo miró y continuó ignorándolo. Con un movimiento de su mano, convocó a otro pájaro en llamas que voló hacia adelante y quemó las serpientes de cristal de hielo que salieron disparadas del lago. Los ojos del hombre de mediana edad revelaron un indicio de intención asesina. Cuando vio a Lin Shiu balancear Darkerge nuevamente, golpeó a Lin Shiu con su sable. So, Lin Shiu estaba claramente preparado para ello. Al escuchar la explosión del vacío detrás de él, bloqueó su espalda con Darkerge. Sonido metálico. La punta de Darkerge chocó con su sable y produjo un sonido sonoro junto con chispas. Lin Shiu inmediatamente sintió un poderoso estallido de fuerza que le hizo sentir dolor. ¿Qué diablos, por qué su fuerza es tan poderosa? HMPH. El hombre de mediana edad resopló y continuó golpeando a Lin Shiu con su sable. So, so, so. Sus cortes produjeron explosiones de vacío. Sus técnicas de sable eran extremadamente afiladas y obligaron a Lin Shiu a estar pasivo. Como se esperaba de un guerrero de rango 7, es extremadamente fuerte. La mayoría de los guerreros repelían constantemente las serpientes de cristal de hielo que salían disparadas del lago y nadie notaba su batalla. Morir por mí. El hombre de mediana edad vio como Lin Shiu estaba evitando sus ataques y se enfureció. Sostuvo su sable con ambas manos y lo levantó mientras realizaba un corte hacia abajo. So, pero Lin Shiu de repente se movió hacia un lado cuando un objeto blanco pasó disparado junto a él, apenas tocándole la oreja. Obviamente era una serpiente de cristal de hielo. Se disparó directamente al hombre de mediana edad. Tenía la intención de golpear a Lin Shiu con su sable, pero quien hubiera pensado que la serpiente de cristal de hielo lo atacaría. No tuvo más remedio que desatar su golpe prematuramente, después de presenciar el terror de la serpiente. Ya no le importaba tratar con Lin Shiu en ese momento. Un poderoso ki salió de su cuerpo y golpeó a la serpiente de cristal de hielo, causando que explotara de inmediato. El líquido verde pálido salió de su cuerpo y aterrizó en el suelo, derritiendo las extrañas rocas y formando pequeños agujeros. So, en ese instante, vio un aura fría ante él. Lin Shiu había aprovechado la oportunidad para atacarlo. ¡Oh mierda! El hombre de mediana edad se había olvidado de la existencia de Lin Shiu mientras trataba con la serpiente de cristal de hielo. Sus pupilas se contrajeron y justo cuando estaba a punto de hacer un movimiento, apareció otra figura junto a Lin Shiu. ¿Quién es ese? El cuerpo de Lin Shiu de repente se tensó cuando su enfoque alcanzó un pináculo. Sintió la aparición de un tercer cuerpo y miró hacia él, solo para ver un destello frío en él. Retrajo su lanza que estaba dirigida al hombre de mediana edad y golpeó a este tercero. ¿Sonido metálico? Se escuchó un sonido de colisión metálica y Lin Shiu vio a otro guerrero de mediana edad. Sostenía una espada y quería atacar furtivamente a Lin Shiu, pero no esperaba que la reacción de Lin Shiu fuera tan rápida. Gao Yao, ¿estás holgazaneando demasiado? ¿Por qué estás arrinconado por este mocoso? El hombre miró al hombre de mediana edad y resopló con frialdad. Menos mierda, fui descuidado. La expresión del hombre de mediana edad se volvió fea. Sin más preámbulos, empuñó su sable y cargó contra Lin Shiu nuevamente. Lin Shiu sabía que no tenía ninguna posibilidad de ganar contra dos guerreros de rango 7 e incluso tendría dificultades para escapar. Clam clam clam. La velocidad de Lin Shiu alcanzó su máximo cuando repelió sus ataques. Pero justo en este momento, ya no pudo resistir su poderosa fuerza y... cayó directamente al lago. Los ojos de Hua Tian vieron esta escena, luego corrió hacia Qian Ma y quiso retirar el cuerpo de Lin Shiu. Pero en este momento, los dos guerreros que acababan de pelear con Lin Shiu atacaron directamente a Hua Tian con sus propias armas. Dan dan dan. Hua Tian vio esta escena, su expresión cambió repentinamente y atacó con el arma en la mano. Lin Shiu había caído directamente al lago. Algunos guerreros vieron caer a Lin Shiu y todos mostraron una sonrisa desdeñosa. Desde su punto de vista, un guerrero de bajo rango como Lin Shiu que vino aquí para arrebatar el fuego de loto de hielo simplemente estaba cortejando a la muerte. Ya no había pájaros blancos como cristales de hielo volando y Lin Shiu también se había sumergido en el lago. Todos estos hombres miraron a Lin Shiu como si quisieran ver si esos lagos simplemente quemarían a Lin Shiu. Pero lo que los sorprendió fue que el cuerpo de Lin Shiu se hundió directamente en él y parecía que no pasó nada. ¿Qué está pasando exactamente? Gorgoteo gorgoteo. El cuerpo de Lin Shiu siguió hundiéndose. El traje de combate de escamas de fuego en su cuerpo pareció volverse rojo fuego al instante debido al fuego. Emitía un resplandor rojo. Cuando Lin Shiu se hundió, instintivamente activó la habilidad furia y estalló con la fuerza de la fuente, permitiendo que la fuerza de la fuente rodeara su cuerpo. Pero Lin Shiu todavía sentía claramente que incluso con su propia fuerza de fuente fuerte envuelta alrededor de su cuerpo, estas aterradoras aguas del lago todavía estaban erosionando locamente su fuerza de fuente. El agua estaba a punto de cubrirlo, erosionando la fuerza de la fuente en la capa exterior. Ahora Lin Shiu se estaba hundiendo en el fondo del lago y no había forma de flotar. El agua de este lago era muy extraña. Lin Shiu apretó los dientes, usando frenéticamente la fuerza de la fuente para rodear su cuerpo y resistir la erosión del lago. Porque Lin Shiu sabía que tan pronto como la fuerza de su fuente desapareciera, el agua quemaría su carne directamente. Lin Shiu miró fijamente esta escena, apretó los dientes y luego ejecutó la técnica de cultivo, absorbiendo los cristales impares detrás de él. Esta vez, si no fuera por los muchos cristales Oden su mochila, la fuerza de su propia fuente probablemente no sería suficiente. Lin Shiu absorbió continuamente la energía de los cristales Oden la mochila. Pero debido a que estos cristales extraños no tocaron el cuerpo de Lin Shiu directamente, fue muy difícil absorberlos por la fuerza. ¡Maldita sea! ¿Qué iba a hacer? Ahora Lin Shiu ni siquiera podía moverse y era muy incómodo. La densidad del agua de este lago era muy alta y el cuerpo de Lin Shiu se sentía muy incómodo al ser presionado. Afortunadamente, después de que Lin Shiu desbloqueó el bloqueo genético de Rango 2, su cuerpo era diferente al de la gente común. Incluso en el fondo del lago, podía respirar con la piel, pero su respiración obviamente no podía compararse con la respiración normal. Mientras continuaba hundiéndose, Lin Shiu vio una luz blanca. ¿Qué es eso? Los ojos de Lin Shiu se abrieron cuando vio la escena de abajo. Lin Shiu tenía una leve sensación de familiaridad. En este momento, apretó los dientes, luego agitó las manos vigorosamente y lentamente acercó su cuerpo a ese lado. Pero sólo ese pequeño movimiento fue tan desafiante debido a la densidad del agua relativamente alta. Además, tuvo que usar la técnica de cultivo al mismo tiempo para absorber por la fuerza la energía de los cristales o para compensar la fuerza de la fuente que el agua estaba erosionando. Mientras el cuerpo de Lin Shiu continuaba hundiéndose y se acercaba más a ese lado, Lin Shiu claramente sintió que había una persona en la luz. De ninguna manera, alguien se hundió en el fondo de este lago. En este momento, la persona en ese grupo de luz parecía haber notado la existencia de Lin Shiu y de repente se movió, luego se volvió y miró hacia Lin Shiu. Lin Shiu estaba atónito. Ambos ojos se llenaron de sorpresa, luego de felicidad. Porque esta persona, resultó ser Lu Yoyue. Justo cuando Lin Shiu estaba a punto de hablar, se dio cuenta de que estaba en el fondo de este extraño lago. Mientras se distraía, esa aterradora agua del lago estaba a punto de erosionar su cuerpo. Está condenado. Los ojos de Lin Shiu se abrieron y la expresión de su rostro cambió drásticamente. Pero justo en este momento, Lu Yoyue instantáneamente se acercó a Lin Shiu y su mano derecha debrazó directamente el cuerpo de Lin Shiu. La luz blanca en el cuerpo de Lu Yoyue se transmitió por completo al cuerpo de Lin Shiu en este momento. Luego, estas luces rodearon tanto a Lin Shiu como a Lu Yoyue. Y en este momento, Lin Shiu sintió que su cuerpo se relajó más. La incómoda sensación de estar bajo la presión del agua pareció desaparecer en un instante. Incluso respirar estaba bien. ¿Qué está pasando exactamente? Aunque Lin Shiu se sorprendió en este momento, vio a Lu Yoyue frente a él. Lu Yoyue, ¿realmente eres tú? Lin Shiu dijo un poco emocionado cuando extendió la mano para sostener su otra mano pequeña y de hecho fue un toque real, no una ilusión. ¿Terminaste de tocar? Lu Yoyue miró a Lin Shiu y dijo con indiferencia. Ejem. Cuando Lin Shiu escuchó sus palabras, inmediatamente volvió en sí, luego soltó su mano y dijo un poco avergonzado. Estoy un poco emocionado. ¿Y me estás sosteniendo la cintura? Lin Shiu murmuró. Pero Lin Shiu entendió que esta parecía ser la única forma de transferir la luz blanca del cuerpo de Lu Yoyue a su cuerpo. ¿Por qué estás aquí? Ahora en esta luz blanca, pudo hablar normalmente. Lu Yoyue le preguntó a Lin Shiu. Solo vine a echar un vistazo. Lin Shiu dijo casualmente. Ahora que Lu Yoyue está bien, Lin Shiu dejó escapar un suspiro de alivio. Cuando escuchó a ese hombre de mediana edad decir que una niña fue atacada por él y cayó al lago, Lin Shiu estaba muy enojado y quería matarlo directamente. Al escuchar las palabras de Lin Shiu, Lu Yoyue parecía saber algo y las comisuras de su boca se levantaron, revelando una sonrisa deslumbrante. Pero desapareció muy rápido, Lin Shiu tampoco lo notó. Por cierto, ¿qué son estas cosas? Es demasiado asombroso y Lin Shiu miró la luz blanca que cubría su cuerpo y exclamó. Yo tampoco sé qué es esto. Lu Yoyue negó con la cabeza y dijo. Lo encontré cerca. ¿También fuiste derribado por guerreros? Lin Shiu pensó en los guerreros hace un momento y una intención asesina brotó de sus ojos. Lu Yoyue asintió levemente, sus ojos se llenaron de frialdad. ¿Subimos ahora? Lin Shiu le dijo a Lu Yoyue. Aunque ahora había una extraña luz blanca que cubría su cuerpo, él y Lu Yoyue no tenían nada que hacer en el fondo del lago. Pero si la luz desapareciera repentinamente, estarían en problemas. ¿Ha aprendido el poder de estos extraños lagos? No. Lu Yoyue negó con la cabeza, luego miró hacia abajo y continuó. Toma eso primero. ¿Qué cosa? Al escuchar las palabras de Lu Yoyue, preguntó Lin Shiu. Fuego de loto de hielo. En el momento en que Lu Yoyue habló, tiró de Lin Shiu con su mano derecha que abrazaba el cuerpo de Lin Shiu y los dos se hundieron directamente. Lin Shiu no estaba seguro de cuán profundo era el lago, pero sintió que su cuerpo se hundía y, después de un tiempo, llegaron al fondo. En este momento, usando la luz blanca en sus cuerpos, Lin Shiu pudo ver claramente que las rocas de abajo eran rocas de color azul oscuro, que se veían muy extrañas. ¿Este fuego de loto de hielo está realmente aquí? Lin Shiu miró a su alrededor. Excepto por estas extrañas rocas azules en el fondo del lago, no se pudo encontrar nada extraño. Lin Shiu miró hacia abajo, luego continuó revisando y dijo. Al escuchar las palabras de Lin Shiu, Lu Yoyue asintió levemente. Lin Shiu sintió un poco de curiosidad. ¿Lu Yoyue vino aquí solo para encontrar este fuego de loto de hielo? Sus ojos escanearon los alrededores, buscando el llamado fuego de loto de hielo. Lin Shiu había estado buscando en el fondo del lago durante mucho tiempo, pero aún no había encontrado nada especial. Por cierto, ese Watian es tu amigo. Lin Shiu preguntó casualmente mientras miraba. Lu Yoyue se sobresaltó cuando escuchó las palabras de Lin Shiu, luego pareció estar pensando en algo antes de responder seriamente. Sí. Un amigo muy importante. ¿Amigo muy importante? ¿No puede ser ella? Con ese pensamiento, Lin Shiu no sabía por qué, pero parecía un poco incómodo. Oh. Sin embargo, la expresión de Lin Shiu no cambió mucho y respondió débilmente. Las dos personas continuaron mirando a su alrededor. Al momento siguiente, Lin Shiu vio una luz muy tenue en las grietas entre las rocas de abajo. Lu Yoyue. Aquí. Al ver esto, los ojos de Lin Shiu se abrieron y las pupilas de sus ojos se contrajeron. Contuvo la respiración y miró hacia allí. Si su suposición era correcta, lo que apareció en el fondo de este lago debe ser fuego de loto de hielo. Cuando Lu Yoyue escuchó las palabras de Lin Shiu, siguió la mirada de Lin Shiu y se acercó a esa cosa. Extendió la mano y quiso tocar lo que brillaba en las grietas. No toques, Lin Shiu gritó instintivamente. Porque esta cosa probablemente era como el fuego del loto rojo anteriormente. Si lo tocas directamente, es probable que tu brazo se queme. Pero fue demasiado tarde. La mano de Lu Yoyue ya había tocado esa cosa directamente. Pero lo que preocupaba a Lin Shiu no sucedió. En cambio, estos rayos de luz fueron directamente al cuerpo de Lu Yoyue debido al contacto con la mano de Lu Yoyue. Pronto, las cosas que rodeaban a Lin Shiu y Lu Yoyue comenzaron a volverse más y más brillantes. Parecía hacer esta luz más fuerte. Esto, al ver esto, la boca de Lin Shiu se abrió ligeramente. Este, este no es el fuego del loto de hielo. Estas son las luces de nuestros cuerpos. Lu Yoyue explicó. Lin Shiu se dio cuenta de repente de que cuando Lu Yoyue cayó al lago, probablemente confió en su poderosa fuente de fuerza para proteger su cuerpo inicialmente, y luego encontró estas cosas extrañas debajo. Como todos los rayos de luz fueron canalizados hacia ellos, las luces de las grietas desaparecieron. Este fuego del loto de hielo, ¿dónde está exactamente? Justo cuando Lin Shiu y Lu Yoyue confiaban en la protección de esta luz blanca para continuar buscando el fuego del loto de hielo en el fondo del lago, Huatian todavía estaba luchando contra los dos guerreros sobre el agua. Cuanto más peleaban, más sorprendidos estaban esos dos guerreros de rango 7. Porque claramente sintieron que la fuerza de Huatian era simplemente insondable. Era simplemente un guerrero de rango 6, pero la fuerza de dos guerreros de rango 7 en realidad no podía matarlo directamente. En cambio, estaban en desventaja debido al ataque de Huatian. ¿Quién diablos eres tú? Los dos guerreros de rango 7 miraron a Huatian y exclamaron en estado de shock. Huatian desapareció en un instante, luego apareció detrás de ellos, cortando directamente sus trajes de batalla y dejando una marca muy profunda detrás de ellos. El mundo oscuro. Huatian los miró y dijo débilmente. Sus ojos oscuros ahora estaban llenos de intenciones asesinas. Al escuchar las palabras de Huatian, no solo los dos guerreros de rango 7, sino también los guerreros que estaban viendo la batalla, cambiaron de expresión. El mundo oscuro también era conocido como el mundo subterráneo. En esta tierra, hay muchas ciudades rotas y caóticas y en esas ciudades, hay algunos guerreros desconocidos. Estos guerreros son muy hábiles y aparecen en lugares muy peligrosos. Fueron entrenados para matar personas y bestias evolucionadas desde que eran jóvenes y las habilidades que usan son todas habilidades para matar. En comparación con los guerreros ordinarios, estos guerreros tienen capacidades de combate muy poderosas. No fanfarrones. Vete al infierno. Cuando los dos guerreros vieron que Huatian continuaba atacando, sostenían las armas en sus manos y querían continuar atacándolo. Auge. Pero en este momento, el suelo circundante pareció temblar violentamente. Los guerreros casi no podían mantenerse firmes. Lo que está sucediendo. Las expresiones de algunas personas cambiaron, luego miraron hacia el lago, solo para ver que la superficie del lago originalmente tranquilo parecía estar hirviendo ahora, la escena era muy espectacular. Los ojos de Huatian también se abrieron y no siguió mirando a los dos guerreros de rango 7. En cambio, saltó directamente al lado opuesto del lago cerca de la orilla y miró el estado del lago con los ojos llenos de sorpresa. El agua del lago estaba empezando a chapotear. El suelo circundante temblaba violentamente, incluso aparecieron algunas pequeñas grietas en las rocas. ¿Lo que está sucediendo? Fuego de loto de hielo. El fuego del loto de hielo está a punto de aparecer. Algunos guerreros miraron al lago y luego murmuraron para sí mismos. Pero no se atrevieron a bajar del todo, porque el agua del lago era demasiado extraña, ¿quién sabía si morirían si saltaban? Incluso si son guerreros de rango 7, no tenían tanto coraje. Lin Shiui y Luoyue estaban en el fondo del lago y también sintieron este fuerte impacto. Había grietas en las rocas alrededor. ¿Por qué tembló de repente? Lin Shiui se estabilizó cuidadosamente y dijo. Luoyue asintió levemente, luego miró a su alrededor, pero no vio nada. El llamado fuego de loto de hielo aún no fue encontrado. Aquí. Pero en ese momento, Luoyue miró al otro lado y dijo débilmente. ¿Qué? Lin Shiui se sorprendió y preguntó instintivamente. En este momento, se volvió y miró hacia un lado, siguiendo la línea de visión de Luoyue hacia el otro lado y de repente vio un rayo de luz. ¿Esa cosa otra vez? Lin Shiui dijo cuando vio la luz. Porque justo ahora, Lin Shiui también vio esta luz y era la luz que rodeaba su cuerpo. Pero Luoyue negó con la cabeza y dijo. No. ¿No lo es? Este es el fuego del loto de hielo. Luoyue dijo claramente. Fuego del loto de hielo. Al escuchar esto, los ojos de Lin Shiui se abrieron y las pupilas de sus ojos se contrajeron bruscamente. Luego, se acercó con Luoyue y vieron que había una pequeña llama en medio de la grieta causada por el continuo temblor del suelo. Esta llama era de color blanco y era como la mecha de una vela encendida en el lago. Todavía estaba ardiendo sin ser afectado por el agua del lago. Lin Shiui continuó mirando la llama y de repente sintió que su cuerpo temblaba, una especie de escalofrío que penetró en su médula ósea y se extendió instantáneamente por todo su cuerpo. ¿Podría ser causado por esta llama? Así es, este es el fuego del loto de hielo. Luoyue miró fijamente el hice lotus fire y dijo en voz alta. Se acercó lentamente a la llama y luego se agachó y quiso tocar la llama con las manos. Ten cuidado. Lin Shiui miró a Luoyue. En este momento, era obvio que la expresión de Luoyue parecía un poco extraña e inmediatamente gritó. Al escuchar las palabras de Lin Shiui, Luoyue saltó y la expresión de sus ojos pareció volver al estado original. Estoy bien. Luoyue negó con la cabeza levemente y dijo. En ese momento, tuvo la sensación de querer tocar el fuego del loto de hielo directamente con sus manos. No era lo que ella quería hacer y parecía haberse ido involuntariamente. Este fuego del loto de hielo es extraño. ¿Chocar? En este momento, esas personas en el lago de arriba pudieron ver un gran vórtice que aparecía en el centro del lago. Fuego del loto de hielo. Es mío. Al ver esta escena, un guerrero sintió que el fuego del loto de hielo realmente había aparecido. Estos guerreros no pudieron evitar saltar directamente al lago. No eran tontos. En el momento en que saltaron, la fuerza de su fuente estalló en un instante y rodeó directamente sus cuerpos. Plop plop. Cuando un guerrero saltó primero al lago, las caras de los otros guerreros cambiaron y todos saltaron al lago. ¿Cómo nos llevamos este fuego del loto de hielo ahora? Lin Xiu le dijo a Luoyue. Se encontró el Icelotus Fire, pero la sensación de frío causada por el Icelotus Fire hizo temblar ligeramente a Lin Xiu. Esto es aterrador. No, el fuego del loto de hielo aún no se ha abierto por completo. Luoyue negó con la cabeza, miró la flor del loto y dijo débilmente. ¿Aún no se ha abierto por completo? Lin Xiu se sorprendió y miró esta cosa, perplejo. El fuego del loto de hielo que originalmente era como una pequeña llama parecía estar creciendo lentamente. Y esta llama parecía una flor del loto floreciendo. Fue una escena mágica. ¿Esperar a que se convierta en una forma del loto? Lin Xiu miró fijamente Icelotus Fire y luego preguntó. Sí. Luoyue asintió. Los dos miraron este fuego del loto de hielo, queriendo esperar a que el fuego del loto de hielo se abriera por completo, pero lo que no esperaban era que en este momento, sombras negras vinieran desde arriba. Lin Xiu y Luoyue, que claramente sintieron algo, miraron hacia arriba y vieron que había muchos guerreros. Sus figuras estaban rodeadas por la fuerza de la fuente y descendían constantemente. Los guerreros están aquí. Los ojos de Lin Xiu se abrieron y gritó. Luoyue también notó las figuras de estos guerreros en este momento y frunció el ceño ligeramente. Vamos allí primero. Luoyue lo pensó por un momento y rápidamente tomó una decisión. Luego, al momento siguiente, tomó la mano de Lin Xiu y caminó hacia el otro lado sin ninguna explicación. Se escondieron detrás de una roca elevada al otro lado. En este momento, cuando los cuerpos de Lin Xiu y Luoyue estaban contra las rocas de color azul profundo, la luz de sus cuerpos instantáneamente se volvió mucho más tenue. Escondidos aquí en este momento, esos guerreros no los encontrarían en absoluto en circunstancias normales. Fuego del loto de hielo. La ubicación del fuego del loto de hielo era demasiado llamativa, estos guerreros podían encontrarlo fácilmente. Y estos eran todos guerreros poderosos por encima del rango 7, y su fuente de fuerza era muy aterradora. Con su poderosa fuente de fuerza que cubría sus cuerpos y su ya formidable fuerza física, aún podían moverse bajo este lago y no estaban tan restringidos como Lin Xiu cuando cayó por primera vez al lago. Lin Xiu contuvo la respiración y observó esta escena con atención. ¿Se llevarán estos guerreros el fuego del loto de hielo? Cuando estos guerreros vieron el fuego del loto de hielo, todos nadaron salvajemente hacia el área del fuego del loto de hielo. Justo cuando un hombre que corrió al frente quería tocar el fuego del loto de hielo directamente, un guerrero detrás sacó una daga de su bolsillo y atravesó su cuerpo. ¿Estallido? Hubo un sonido sordo debajo del lago. Cuando su raga apuñaló al hombre, una fuerza poderosa mató instantáneamente al hombre que quería tocar el fuego del loto de hielo primero. Después de que el guerrero fue apuñalado, fluyó mucha sangre. Y en este momento, debido a que el cuerpo de este guerrero no tenía protección contra la fuerza de la fuente, la llama comenzó a quemar su cuerpo salvajemente en el lago. En un breve momento, el hombre se quedó con huesos blancos y todavía estaban siendo erosionados continuamente. No pasó mucho tiempo antes de que desaparecieran por completo. Un guerrero de rango 7 tan poderoso simplemente desapareció. Los ojos de Lin Shiu se llenaron de sorpresa cuando vio esta escena. Este lago era realmente aterrador. Si no fuera por Luoyue y estos extraños rayos de luz que podrían proteger su cuerpo, probablemente compartiría el mismo destino que este hombre después de que su fuente de fuerza desapareciera. Con el paso del tiempo, más y más guerreros saltaron al lago y corrieron hacia el fuego del loto de hielo. Todos codiciaban el fuego del loto de hielo y los guerreros ahora estaban peleando por él en el lago. Eran muy poderosos y con la fuerza de su fuente protegiendo sus cuerpos, comenzaron a pelear salvajemente. Lin Shiu y Luoyue se escondieron en el otro lado y observaron la batalla y el fuego del loto de hielo allí. Cuando un guerrero se acerca a este fuego del loto de hielo, será atacado por otros guerreros inmediatamente y la situación era muy caótica. Pero este fuego del loto de hielo todavía estaba creciendo y los pétalos del loto comenzaban a desplegarse. Lin Shiu miró fijamente esta escena y de repente sus ojos se abrieron como platos. La llama parecía volverse más y más hermosa a medida que crecía lentamente hasta convertirse en lo que parecía un loto blanco. Y la forma se parecía al fuego del loto rojo que Lin Shiu tragó anteriormente. Estaba claro que este fuego del loto de hielo es muy poderoso. Si un guerrero absorbe el poder de este fuego del loto de hielo, su fuerza mejoraría enormemente. Lin Shiu, que se ha tragado el fuego del loto rojo, lo sabía muy bien. En este momento, mientras Lin Shiu y Luoyue continuaban viendo pelear a estas personas, un guerrero pareció ver una luz tenue detrás de las imponentes rocas y nadó inmediatamente. Nadó detrás de Lin Shiu y Luoyue. Mirando las espaldas de Lin Shiu y Luoyue escondidas allí, había un brillo feroz en sus ojos. Este era un buen lugar y mientras se escondiera aquí, podría aprovechar la situación y arrebatar el fuego del loto de hielo. Con ese pensamiento, el hombre sacó la mitad del cuchillo corto de su espalda y luego se acercó lentamente a ellos. Justo cuando estaba a punto de acercarse a Luoyue, usó un cuchillo corto para atacar a Lin Shiu. Aunque la velocidad no fue muy rápida debido a la resistencia del agua, este cuchillo corto era extremadamente afilado y podía cortar directamente el cuerpo de Lin Shiu por la mitad. Estallido, pero en este momento, Luoyue de repente se dio la vuelta y con una daga en la mano, bloqueó directamente el ataque. El cuchillo corto del hombre chocó instantáneamente con la daga que Luoyue balanceó repentinamente, emitiendo un sonido sordo. Lin Shiu se dio la vuelta abruptamente en este momento y vio a un guerrero que aparecía detrás de él. Este guerrero también sostenía un cuchillo corto y chocó con la daga que sostenía Luoyue. Como estaban en el agua, no hubo un ruido metálico fuerte cuando sus armas chocaron. La expresión de Lin Shiu cambió cuando vio esta escena. ¿Cuándo se acercó un guerrero y los atacó por la espalda? Al ver esta escena, Lin Shiu sintió un escalofrío en la espalda. Si no fuera por la rápida reacción de Luoyue, probablemente estaría en peligro. Con ese pensamiento, Lin Shiu se acercó directamente y atacó al hombre. Puño rupturá. Debido a la extraña luz en su cuerpo, el golpe de Lin Shiu no pareció verse muy afectado por la resistencia del agua y rápidamente atacó el cuerpo del hombre. Aunque el poder del puño ruptur del rayo plateado era mucho mayor que el del puño ruptur, si usaba el puño ruptur del rayo plateado ahora, los otros guerreros del otro lado probablemente notarían el rayo generado y sería muy problemático para él. Mientras luchaban por el fuego del loto de hielo, la mejor manera era esperar aquí. Cuando los guerreros se matan entre sí, Lin Shiu y Luoyue pueden aprovecharlo y arrebatar el hice lotus fire. Auge. El puño de rupturá de Lin Shiu atacó directamente el hombro del hombre. Hizo un sonido sordo. La mirada del hombre cambió, su cuerpo cayó hacia atrás y sintió que los huesos de su hombro crujían. Un dolor agudo se apoderó de él. Y Luoyue no dudó en absoluto. Ella sostuvo la daga y continuó atacando al hombre. Cuando el hombre vio esto, las pupilas de sus ojos se contrajeron. Inicialmente quería lanzar un ataque furtivo y matar a Lin Shiu, pero no esperaba que Luoyue lo notara. Lo que es aún más aterrador fue que Lin Shiu y Luoyue no se vieron muy afectados por la densidad del agua extremadamente alta. Todavía podían atacar tan rápido. Aunque era un guerrero de rango 7 y Lin Shiu y Luoyue eran claramente de un rango más bajo que él, fue afectado por el lago y su velocidad de reacción se redujo significativamente en aproximadamente un 70%. Estallido, cuando la daga en la mano de Luoyue se dirigía hacia el cuerpo del hombre nuevamente, reprimió el dolor agudo en su hombro y usó el cuchillo corto para bloquear su ataque. Aunque bloqueó el ataque de Luoyue, Lin Shiu estaba detrás y continuó atacando. La velocidad de Lin Shiu también fue muy rápida y usó directamente el puño de ruptura para atacar salvajemente. ¡Ban ban ban! Cuando sonaron los sonidos suaves y sordos, los golpes de Lin Shiu aterrizaron con fuerza en el cuerpo del hombre. Cada puñetazo en la carne. Haga clic, haga clic, haga clic. Cuando el puño de Lin Shiu atacó su cuerpo, todos los huesos de su cuerpo se fracturaron. Luoyue aprovechó la oportunidad y luego le lanzó directamente la daga al cuello, matándolo instantáneamente. ¡Gorboteo, gorboteo! Después de matar a este guerrero, su cuerpo se quemó instantáneamente debido a la falta de protección de la fuente de fuerza. Pronto, como otros guerreros, el lago corroyó su cuerpo por completo hasta que no quedó nada. ¡Uf! Al ver que este hombre fue tratado, Lin Shiu no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio. Si otros guerreros descubrieran que él y Luoyue estaban aquí, probablemente causaría muchos problemas. Pero en este momento, una luz brillante se reflejó detrás de Lin Shiu. Lo que está sucediendo. Lin Shiu sintió el aura de luz repentina y se sorprendió. Se volvió para mirar y vio el fuego del loto de hielo que había tomado forma e incluso floreció con una luz blanca. Lin Shiu abrió mucho los ojos ante esta escena. Todavía estaba a una distancia del fuego del loto de hielo, pero podía sentir claramente el inmenso poder de su energía. Un guerrero mató a todos los que lo rodeaban y extendió su mano para tocar el fuego del loto de hielo. Sus ojos estaban llenos de deseo en su rostro siniestro. Él lo está tomando. Las pupilas de Lin Shiu se contrajeron cuando vio eso. Fue tan difícil que apareciera el fuego del loto de hielo y estaba a punto de ser tomado por otra persona. Estallido, pero justo cuando su mano tocó el extremadamente hermoso fuego del loto de hielo, las llamas blancas inmediatamente infectaron la fuerza de la fuente en su cuerpo y lo prendieron fuego. Incluso puede quemar la fuerza de la fuente. Lin Shiu se sorprendió. El guerrero no esperaba que tal cosa ocurriera y luchó por extinguir las llamas blancas de su cuerpo. Pero era demasiado aterrador e ignoró el agua del lago mientras se extendía rápidamente por todo su cuerpo. Todo su ser se incendió rápidamente. Todos los demás guerreros quedaron atónitos. Se miraron el uno al otro y continuaron cargando contra el fuego del loto de hielo. A pesar del peligro, querían obtenerlo. El dicho de cómo los seres humanos mueren en busca de riquezas y las aves mueren en busca de comida era cierto. El hombre cubierto de llamas blancas se convirtió en nada en unos pocos minutos. Su cuerpo no dejó ni un poco de lodo y desapareció por completo. ¿Qué hacemos ahora? Lin Shiu miró al Uruyue que estaba a su lado y preguntó. Había muchos guerreros luchando alrededor del fuego del loto de hielo, todos con la misma intención de apoderarse del tesoro. Esperemos a que todos mueran. Uruyue los miró y respondió con indiferencia. Pero, ¿cómo obtenemos el fuego del loto de hielo? Lin Shiu pensó un poco y preguntó. Incluso si él y Uruyue se escondieran e intentaran beneficiarse como un tercero, ¿cómo podrían obtener el fuego del loto de hielo? Lin Shiu acababa de presenciar cómo el chico se vio envuelto en llamas blancas al entrar en contacto con el tesoro. Al final, no quedó nada de él. Además, Lin Shiu había usado a Aritikeye y vio que la víctima era un guerrero de rango 7. Era sólo un guerrero de rango 5 y no tenía forma de resistir las aterradoras llamas. Hay una manera. Uruyue lo contradijo pero no dio más explicaciones. Aunque Lin Shiu todavía se mostraba escéptico, no habló más cuando escuchó la confianza en su respuesta. Miró a lo lejos y observó cómo los guerreros intentaban arrebatarle el loto de fuego de hielo. Más y más guerreros comenzaron a morir. Cualquier guerrero que intentara acercarse al fuego de loto de hielo sería rodeado y agrupado por los demás. No mucho después, todos los guerreros excepto uno murieron. Todos sus cuerpos fueron completamente destruidos por el agua extraña. Vamos. La expresión de Uruyue cambió de inmediato y cargó hacia adelante. Lin Shiu cargó junto con ella. Los dos habían formado un entendimiento tácito entre ellos. El guerrero quería disfrutar de los frutos de su trabajo y estaba a punto de tomar el fuego del loto de hielo cuando sintió algo. Inmediatamente se volvió y vio a Lin Shiu y Uruyue. Abrió mucho los ojos. Aunque estaba conmocionado, rápidamente embulló la fuerza de la fuente en su daga y apuñaló a Uruyue. Estallido, Uruyue reaccionó rápidamente y sacó su propia daga. La colisión produjo inmediatamente chispas y un claro sonido metálico. Lin Shiu activó analítica y es y rápidamente se dio cuenta de que el oponente estaba en el rango máximo 7. Pero no tenía la extraña luz blanca que envolvía el cuerpo de Uruyue y se movía mucho más lentamente dentro del agua. Pero aún así, con su fuerza máxima de rango 7, pudo luchar en igualdad de condiciones contra Uruyue, que estaba envuelto en la luz blanca. Lin Shiu desató un golpe justo cuando sus espadas se cruzaron. Retumbar. Puño ruptura de rayo plateado. Era el único oponente que quedaba, por lo que Lin Shiu usó esta habilidad. Sus puños estaban envueltos en una luz blanca plateada cuando golpeó y se volvió aún más aterrador dentro del agua. Su puño fue directo al hombre. El guerrero reaccionó extremadamente rápido y vio el ataque furtivo de Lin Shiu desde un costado. La luz plateada alrededor del puño ya lo había afectado debido al agua del lago y lo hizo sentir entumecido. Rápidamente ejerció fuerza para parar la daga de Uruyue y esquivó hacia un lado. Si estuvieran en tierra, tendría la confianza de tomar represalias contra el golpe de Lin Shiu. Pero estaban en una situación única y él no tenía la misma confianza. ¿Dónde puedes ir? Lin Shiu vio que el hombre tenía la intención de esquivar y sus pupilas se contrajeron. Liberó su poder y cargó hacia adelante. El guerrero se dio cuenta de que no estaba a tiempo de esquivar y extendió su mano izquierda con la intención de agarrar el puño de Lin Shiu. Estallido, pero en el instante en que chocaron el puño y la palma, sintió que una fuerza poderosa lo invadía. Todos los rayos surgieron en su cuerpo. Había pasado por un entrenamiento de resistencia a descargas eléctricas como un guerrero pico de rango 7, y la luz plateada solo lo hizo sentir un poco entumecido. Pero en una pelea entre expertos, el más mínimo entumecimiento podría resultar fatal. Y el puño de ruptura del rayo plateado de Lin Shiu no se detuvo allí. Aunque había agarrado el puño de Lin Shiu, la poderosa fuerza estalló en su brazo. ¡Crack crack! Todos los huesos de su brazo inmediatamente comenzaron a romperse. Como un hombre que conocía su cuerpo de adentro hacia afuera, era consciente de que los huesos de su cuerpo estaban rotos. Sus ojos se agrandaron al pensar en esto. Se tensó y no se atrevió a hacer ningún movimiento imprudente. Se acababa de dar cuenta de que Ludojue y Lin Shiu estaban cubiertos por una luz extraña y ambos podían moverse libremente dentro del agua como si estuvieran en tierra. Y fue reprimido por la influencia del agua del lago y su fuerza había disminuido considerablemente. ¿Estallido? En ese instante, Ludojue volvió a golpear con su daga. No tuvo más remedio que usar la daga en su mano derecha para bloquearla. Ludojue balanceó su daga con elegancia con mayor nitidez y lanzó múltiples golpes. Después de que le agarraran el puño derecho, Lin Shiu usó su mano izquierda para lanzar otro golpe. Y este puño también utilizó Silver Thunderbolt Rupturing Fist, generando un inmenso impulso. El guerrero estaba nervioso por tener que lidiar con los ataques simultáneos de Lin Shiu y Ludojue e inmediatamente se retiró, planeando escapar al otro lado. Aunque el Icelotus Fire era un tesoro, no era nada comparado con su vida. Con una explosión de poder, nadó hacia arriba. ¿A dónde crees que vas? Lin Shiu inmediatamente hizo un movimiento para perseguir al guerrero cuando se dio cuenta de que la luz blanca a su alrededor disminuiría a medida que nadara más alto. La presión en el agua del lago instantáneamente se volvió más pesada para él. ¿Qué está pasando? La expresión de Lin Shiu cambió cuando notó esto. Inmediatamente se detuvo de perseguir al guerrero. La extraña luz en su cuerpo sólo permanecería mientras permaneciera en el fondo del lago. Levantó la vista, el guerrero ya estaba lejos y no tenía sentido seguir persiguiéndolo. ¡Maldita sea! Lin Shiu apretó las mandíbulas, no tuvo más remedio que regresar al fondo del lago. Como era de esperar, Lin Shiu pudo sentir que la luz blanca a su alrededor regresaba gradualmente cuando llegó al fondo. ¡No tienes que perseguirlo! Luoyue miró y dijo. Lin Shiu asintió con la cabeza y gradualmente tocó el suelo y se paró a su lado. El fuego de loto de hielo ya estaba al alcance. Su proximidad les permitió tener una mejor vista del fuego de loto de hielo. Se parecía a una flor de loto blanca y era extremadamente hermosa. Cuando Lin Shiu y Luoyue se movieron, el agua a su alrededor pareció cambiar y afectó al fuego del loto de hielo. ¿Qué hacemos ahora? Lin Shiu miró al Luoyue y preguntó. La luz del fuego del loto de hielo había iluminado sus rostros. La luz era extremadamente brillante y clara. Y Lin Shiu pudo sentir la frialdad gélida. Cuanto más se acercaban al fuego del loto de hielo, más frío penetraba en su cuerpo. Activó la fuerza de la fuente en todo su cuerpo para repeler la frialdad gélida. En este momento, Rooyue asomó la cabeza por la espalda de Lin Shiu y miró a su alrededor. Rooyue no pareció verse afectado ni dañado por la luz blanca. Luoyue miró el fuego del loto de hielo sin responder. Sacó una tarjeta blanca y cuadrada que parecía estar hecha de un material único. Se acercó al fuego del loto de hielo con cuidado. Lin Shiu contuvo la respiración y no habló más cuando vio lo concentrada que estaba. Rooyue concentró su fuerza de voluntad y sostuvo la extraña carta en su mano mientras se acercaba al fuego del loto de hielo. Sus movimientos hacían parecer como si estuviera en cámara lenta. Todo su cuerpo permaneció inmóvil con sólo su brazo extendido mientras la tarjeta se acercaba poco a poco al fuego del loto de hielo. Lin Shiu rápidamente se dio cuenta de que a medida que la tarjeta delgada en la mano de Rooyue se acercaba, el fuego del loto de hielo estaba siendo absorbido lentamente y de repente apareció en la tarjeta. ¿Uoro? Cuando vio que el fuego del loto de hielo fue absorbido por la tarjeta plateada, dejó escapar un suspiro de alivio. ¿Eso funciona? Lin Shiu abrió mucho la boca y preguntó sorprendido. Eso fue porque el fuego del loto de hielo había desaparecido de su posición original y apareció en la tarjeta cuadrada y plateada. Y las llamas mantuvieron un estado perfecto que era exquisito y hermoso. ¿Quién sabía de qué material estaba hecha la tarjeta para poder controlar las llamas de fuego del loto de hielo sin quemarse? Pero después de examinarlo, Lin Shiu notó muchos pequeños grabados en la tarjeta que no entendió. Nos dirigimos hacia arriba ahora. Rooyue asintió con la cabeza y dijo. Antes de que Lin Shiu pudiera reaccionar, Rooyue agarró su mano y ejerció fuerza. Los dos se elevaron rápidamente hacia arriba. So, mientras cargaban hacia arriba, la luz a su alrededor se disipó a un ritmo visible a simple vista. ¿Estallido? Muchos de los guerreros alrededor del lago se mantuvieron en la oscuridad, pero no se atrevieron a entrar al lago. Observaron la superficie del lago y rápidamente notaron dos figuras cargando hacia afuera. El impacto de golpear la superficie provocó una fuerte explosión. ¿Wosh? Cuando Lin Shiu y Rooyue aterrizaron en la orilla, el impulso obligó a rociar agua a su alrededor. El agua aterradora comenzó a quemar el suelo nuevamente. Finalmente fuera. Lin Shiu se paró en el suelo y vio que Rooyue estaba bien. Se miró a sí mismo y exclamó de alegría. Rooyue asintió con la cabeza y dejó escapar un suspiro de alivio. Pero estaban en una situación difícil ya que la luz blanca a su alrededor estaba desapareciendo. Al usar una gran cantidad de fuerza de la fuente para envolverlos, evitaron ser corroídos por el extraño agua del lago. ¿Están fuera también? Los guerreros miraron a Lin Shiu y Rooyue con expresiones de sorpresa. Cuando vieron la tarjeta con el fuego de loto de hielo en las manos de Rooyue, sus ojos cambiaron de inmediato. Fuego de loto de hielo. Esa mujer en realidad obtuvo el fuego del loto de hielo. Cuando estos guerreros vieron esta escena, sus cuerpos se tensaron, sus ojos se fijaron en Rooyue como si quisieran abalanzarse sobre ella. Oigan, pensé que estaban muertos. En este momento, una voz vino desde atrás. Al escuchar esa voz, los otros guerreros miraron hacia atrás y vieron a un joven que se acercaba. ¿Watian? Lin Shiu vio que el hombre que hablaba era Watian. En este momento, Watian caminó directamente hacia Rooyue y estiró las manos como si quisiera abrazarla. Pero en este momento, Rooyue ya estaba apuntando con una daga a Rooyue que se estaba acercando a ella. Acércate más y te mataré. Rooyue dijo con frialdad mientras lo miraba. Lin Shiu se quedó atónito cuando vio esta escena. ¿No es este Watian un amigo de Rooyue? Cuando Lin Shiu vio su acción, se sintió un poco incómodo, pero no esperaba que Rooyue apuntara con el cuchillo a Watian. No tienes que hacerle esto a tu hermano mayor, ¿verdad? Watian vio el cuchillo afilado apuntando hacia él y dijo impotente. H.M.P.H. Rooyue resopló con frialdad y luego dijo. ¿Entonces no acerqué estos sucias manos a mí? ¿Hermano mayor? Lin Shiu estaba atónito en este momento. Acababa de escuchar muy claramente que Watian afirmaba ser el hermano de Rooyue. Sí, hermano relacionado con la sangre. Rooyue asintió, luego sonrió como si pensara en algo y dijo. Por cierto, mi nombre completo es Ludo Watian. Él es peligroso, alejémonos de él. Rooyue miró a Ludo Watian y luego le dijo a Lin Shiu que estaba a su lado. Lin Shiu pensó que era un poco extraño cuando escuchó las palabras de Ludo Watian. Ludo Watian es el hermano mayor de Ludo Watian, pero a juzgar por la reacción de Ludo Watian, parecía que no quería verlo. Pero en este momento, los guerreros de los alrededores miraron el fuego de loto de hielo en la mano de Ludo Watian. Y parecían demasiado impacientes para esperar mientras corrían hacia ella. Entreguen el fuego del loto de hielo. Estos guerreros eran todos de rango 7 y superiores, eran muy rápidos y estaban a punto de cargar al lado de Ludo Watian en un instante. Ludo Watian, que estaba frente a Ludo Watian, vio esta escena. Con un movimiento de su mano derecha, la espada larga de alas delgadas en el suelo voló hacia su mano y la arrojó directamente hacia Ludo Watian. Este chico te lo trajo, tómalo. Ludo Watian dijo mientras pateaba una espada larga en el suelo con su pie derecho. Luego, extendió la mano para atrapar la empuñadura de la espada en el aire y bloqueó directamente los ataques de los hombres. Dan Dan Dan, no le prestes atención. Ludo Watian dijo cuando vio que Lin Shio acababa de encontrar la lanza Darker G que dejó caer antes de caer al lago y parecía querer dar un paso adelante para ayudar. Pero ¿y? Estas personas no son rival para este tipo. Ludo Watian dijo con indiferencia mientras miraba. ¿No hay rival para él? Lin Shio estaba atónito. Las personas que estaban atacando eran todos guerreros de rango 7 o superior. Y había tantos guerreros, ¿cómo podría lidiar con ellos solo? Además, su fuerza estaba solo en el rango 6. Él es diferente a nosotros. Es un demonio que regresó del mundo oscuro. Ludo Watian, que parecía bastante soleado allí, y luego dijo con cautela. Esta es la segunda vez que Lin Shio escucha el término mundo oscuro. ¿Son estos lugares realmente tan aterradores? Maldición. Chico, ¿por qué estás bloqueando el camino? Te mataré. Algunos guerreros fueron bloqueados por Ludo Watian y se estaban enojando. Pero lo que los sorprendió fue que Ludo Watian, un hombre que parecía ser solo un guerrero de rango 6, en realidad los bloqueó a todos. Oye, este fuego de loto de hielo parece haberse convertido. Lin Shio miró el fuego de loto de hielo en la tarjeta cuadrada en la mano de Ludo Yoe en este momento y sintió que el fuego de loto de hielo parecía estar emitiendo puntos de luz que parecían a revolotear en el aire. La expresión de Ludo Yoe cambió ligeramente cuando vio esto, luego se sentó con las piernas cruzadas en el suelo. Este fuego de loto de hielo está a punto de desaparecer ahora. Los ojos de Ludo Yoe miraron el brillo blanco que emitía el fuego del loto de hielo y parecía muy sagrado. ¿Qué debemos hacer ahora? Preguntó Lin Shio. Parece que el agua del lago aseguró que el Icelotus Fire pudiera sobrevivir. Ahora que Ludo Yoe lo sacó del agua, esta energía no podría durar mucho. Además, Lin Shio pudo ver que en este momento había una fina capa de escarcha en las manos de Ludo Yoe. Era obvio que se debía al fuego del loto de hielo. Esta cosa se llama fuego pero tiene atributos tan helados, lo cual era realmente muy extraño. Tú te lo tragas, yo te protegeré. Lin Shio dijo mientras miraba a Ludo Yoe. Ludo Yoe definitivamente estaba buscando este Icelotus Fire para absorber su energía. Ludo Yoe miró a Lin Shio y asintió. Ludo Yoe no dudó en este momento. Miró este grupo de Icelotus Fire, luego abrió lentamente la boca. Suish y el Icelotus Fire fueron enviados directamente a la boca de Ludo Yoe. Elimina el fuego del loto de hielo. En este momento, las personas de allí vieron esta escena y comenzaron a gritar mientras cargaban desde otra dirección. Lin Shio vio esta escena y la expresión de su rostro cambió. La persona que corrió al frente fue la que lo hizo caer al lago anteriormente. En este momento, los ojos de Lin Shio estaban llenos de intenciones asesinas y apretó la lanza de Arkerge con más fuerza en su mano derecha. Antes de que el tipo pudiera atacar, Lin Shio se apresuró. Cortejando a la muerte. Al ver que Lin Shio se atrevió a atacarlo, el rostro del guerrero de repente se volvió siniestro como si sintiera que su autoestima había sido desafiada. Con un sable en la mano, estaba a punto de cortar el cuerpo de Lin Shio. Dan. Pero la reacción de Lin Shio fue demasiado rápida. La lanza de Arkerge en su mano había salido y chocó con el sable, haciendo un fuerte ruido. HNG. Este guerrero resopló con frialdad y cuando quería continuar atacando, vio un pájaro en llamas que venía directamente. Al ver esta escena, su expresión cambió. Pero él era un guerrero de rango 7 después de todo y volvió en sí rápidamente, luego desplegó la esfera. Cuando el hombre desplegó la esfera, el pájaro en llamas fue completamente bloqueado por ella. Habilidad insignificante. El hombre se burló. Después de esquivar al pájaro en llamas, la esfera alrededor de su cuerpo desapareció nuevamente y luego quiso continuar atacando a Lin Shio con su propio sable. Pero no esperaba que en este momento, Lin Shio ya estuviera sosteniendo la lanza de Arkerge y apuntando hacia él. La punta afilada de la lanza estuvo a punto de apuñalarlo en el cuello. Al ver esta escena, la expresión del hombre cambió y el sable en su mano cortó violentamente, golpeando la punta de lanza de Arkerge. Y cuando se golpeó la lanza de Arkerge de Lin Shio, el sable estaba a punto de cortar desde la parte superior de la cabeza de Lin Shio. Vete al infierno. Rugió y mientras cortaba, el cuerpo de Lin Shio fue cortado por la mitad así como así. Chico, eres solo un guerrero de rango 5, ¿cómo podrías ser rival para un guerrero de rango 7? Se rió y se dijo a sí mismo. Pero su sonrisa no duró mucho. Al momento siguiente, su expresión cambió. ¿Estallido? Con un sonido sordo, una lanza penetró su cuerpo por la espalda. ¿Quién dijo que me mataste? Lin Shio dijo con la lanza de Arkerge en la mano y observó como la lanza de Arkerge penetraba el cuerpo del guerrero. Tu y... La expresión del hombre cambió y cuando miró hacia abajo, la punta de la lanza de Arkerge ya había aparecido en su pecho. Sus ojos estaban llenos de incredulidad. Esta lanza de Arkerge en realidad atravesó su traje de batalla. ¿Estás sorprendido? Justo ahora, sumergí mi lanza en el agua del lago y no esperaba que tuviera tal efecto. Lin Shio parecía saber lo que estaba pensando y dijo con una mueca. Justo ahora, Lin Shio vio que los cuerpos de los guerreros que murieron en el lago fueron aniquilados. Así que sabía que el agua de este lago sería capaz de aniquilar incluso este firme traje de batalla. Sin embargo, la lanza de Arkerge estaba hecha de meteoritos, por lo que el extraño agua del lago no tuvo mucho impacto en el cuerpo de la lanza y debido a que la punta de la lanza se sumergió en esta extraña agua del lago, atravesó fácilmente su traje de batalla antes de atravesar su cuerpo. ¡Maldición y! El hombre gritó en este momento y quiso luchar. En comparación con otros guerreros, tu coeficiente intelectual es simplemente demasiado bajo. Lin Shio se burló, la fuerza de la fuente en su cuerpo estalló directamente y la fuerza de la fuente que envolvió la lanza de Arkerge se convirtió en el fuego del loto rojo al instante. ¡Ah! El hombre que fue penetrado por la lanza de Arkerge, dejó escapar un grito ensordecedor debido a la repentina aparición del fuego del loto rojo. ¡Pu! Quería sacar la lanza, pero en este momento, escupió una bocanada de sangre, sus ojos se abrieron y todo su cuerpo se debilitó instantáneamente y ya no hubo sonido. Al ver esta escena, Lin Shio dejó escapar un suspiro de alivio. Este tipo pensó que Lin Shio era solo un guerrero de rango 5 y que podría ser más descuidado. No esperaba que Lin Shio tuviera la habilidad imagen de espejo. Timbre. Felicitaciones maestro por matar a un guerrero de rango 7 y ganar 200 millones de experiencia. Solo 200 millones de experiencia y, Lin Shio curvó los labios. Tenía 300 millones de experiencia cuando mató a Zou Wenao. En este momento, Lin Shio se volvió y vio que un guerrero que estaba detrás del guerrero que mató también fue tratado por Ludo Hatian. ¡Auge! Pero en este momento, el guerrero de allí se enfureció y usó una habilidad poderosa para atacar a Ludo Hatian. Hubo un fuerte ruido que vino del suelo y se sacudió salvajemente. Una nube de polvo espeso apareció en el suelo al instante. Ese maldito chico nos impidió obtener el fuego de loto de hielo. Algunos guerreros se burlaron en este momento. Pero a medida que el espeso polvo se disipaba lentamente, Ludo Hatian seguía de pie en el medio. Pero se veía un poco maltratado, su uniforme estaba sucio y había un gran hoyo bajo sus pies. Ustedes parecen bastante fuertes, ¡ah! Ludo Hatian miró a estas personas, luego se humedeció los labios y dijo en voz alta. No había miedo en sus ojos, sino emoción. Sí, era como la emoción de ver una presa. Lin Shio sintió un escalofrío en la espalda en este momento. Este tipo siempre se sintió como una persona muy peligrosa. No es de extrañar que Ludo Hatian le haya advertido previamente. Chap, todavía no estás muerto. En este momento, los guerreros estaban todos conmocionados. Eran guerreros de rango 7 y habían trabajado juntos para liberar sus habilidades. Fue impactante que no mataran a Ludo Hatian directamente. Pero lo que fue aún más impactante fue que Ludo Hatian no parecía herido. Lin Shio, dame la daga de Ludo Hatian. Ludo Hatian miró hacia atrás y le dijo a Lin Shio. Lin Shio se sobresaltó un poco, luego le arrojó la daga. Ludo Hatian atrapó la daga y luego estiró el cuello. Hace mucho tiempo que no me siento así. Sus ojos estaban llenos de emoción ahora y un extraño sonido hizo eco. Haga clic, haga clic, haga clic. Los huesos de su cuerpo parecían estar cambiando. Lin Shio lo miró y vio que su cuerpo parecía estar lentamente, haciéndose más alto. Lin Shio se sorprendió por esta asombrosa escena, incluso esos guerreros de rango 7 quedaron estupefactos. Este tipo y incluso sabe este tipo de cosas y algunos guerreros claramente sintieron algo y sus cuerpos temblaron inconscientemente. Siguiendo esos extraños crujidos, el cuerpo de Ludo Hatian creció de aproximadamente 1,7 metros a 1,8 metros y su cuerpo se volvió más musculoso. Incluso su cabello estaba creciendo más largo, convirtiéndose en una cabeza de cabello largo y lacio. Parecía un hombre guapo. Ha pasado mucho tiempo desde que aparecía así. Ludo Hatian se estiró y dijo en voz alta. Lin Shio activó inconscientemente el ojo analítico en Ludo Hatian en este momento, pero el ojo analítico en realidad reveló un aviso de que no podía ser analizado. Este tipo es en realidad un guerrero por encima del rango 8. Si te gustó la novela puedes apoyar suscribiéndote, compartiendo, dando like, o a través de Paypal, Yape, Plinocrypto USDT, el link de Paypal está en la descripción. Nos vemos hasta el próximo capítulo, les agradece SQ novelas ligeras.